Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí sigue la W. Sí, ¿no le parece que faltó como algo, Paola? Sí, pues Juan Pablo, faltó nuestra cortina habitual. No, pero estamos teniendo aquí un problemita con el sistema digital de audio, pero bueno, no hay problema. Aquí los estamos acompañando y a partir de este momento comienza, sigue la W hasta las 2 de la tarde. Los vamos a estar informando con distintos temas. Por ejemplo, Paola, en segundos vamos a mostrar una denuncia muy delicada. En el ICTEX, óigalo bien, ICTEX estarían haciéndole campaña y obligando a que los funcionarios asistan, raro no es, a reuniones políticas. Esto es algo que se ha venido dando en todo el país y que pasa muchísimo. Pero ahora, pues, órganos del orden nacional, el ICTEX, estaría entrando en esta misma dinámica. ¿Qué sabemos? ¿Qué información tenemos? Así rápidamente como titular, Paola. Sí, Juan Pablo, pues es una situación, como usted lo dice, bastante delicada porque podría ser un caso de constreñimiento electoral debido a que se está impulsando por parte de funcionarios del ICTEX, pues que otros vayan y contratistas también a un evento o a varios eventos de un candidato al Consejo de Bogotá. Ya les vamos a decir quién es. Ya les vamos a contar, ya les vamos a contar. Todavía no me anticipe todo eso. Nos iremos a la Comisión de la Verdad en segundos, en Sigue la W, porque Andrea, sin duda, desde este organismo, que ya terminó su misión, pero que de todas formas continúa por lo menos con una labor de tratar de hacer que su mensaje se conozca, pues le quieren responder al expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus críticas al tema de los falsos positivos y el pedido de perdón o más bien las disculpas que el país, que el Estado le ofreció a las madres de Soacha. Pues sí, Juan Pablo, vamos a estar comunicados con el excomisionado de la verdad, Saúl Franco, quien le va a responder justamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que usted sabe, ha estado muy activo y muy molesto, hay que decirlo, en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, diciendo que no tiene responsabilidad su gobierno y también lanzando duras críticas y cuestionamientos, incluso ofensas, contra Rodrigo Uprimi. Y la Comisión de la Verdad defiende a el jurista y constitucionalista Rodrigo Uprimi. Pues vamos entonces en segundos a la Comisión de la Verdad, pero también Mauricio nos trae una denuncia, una denuncia que nos va a llevar al Departamento de Córdoba y al INPEC, porque imagínense ustedes que esta situación de malos tratos que se ha venido denunciando en distintos sectores, en empresas privadas, en el sector público, ahora también la están viviendo en el INPEC en Córdoba, puntualmente en donde, Mauricio, y de qué va su denuncia. Es en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, Juan Pablo, muy buenas tardes, y allí tiene que ver esta denuncia con un supuesto maltrato que está haciendo desde hace bastantes meses un funcionario del INPEC. Allí vamos a tener en la denuncia los testimonios de las personas que han sido víctimas de estos maltratos y también las evidencias, obviamente, que es lo que ellos están presentando para que se adelanten en el nivel central de la Dirección General del INPEC estas investigaciones. También nos estaremos deteniendo en dos zonas del país, en donde, oíganlo bien, en un municipio de Colombia, importante por demás, un alcalde o exalcalde amenazando a quienes lo vigilan. Y por otro lado, nos estaremos yendo a Santa Marta, en donde están cambiando mercados por votos. También les estaremos presentando, sobre todo a los oyentes que nos siguen en Bogotá, cuáles van a ser los detalles del simulacro nocturno, porque, bueno, Andrea, yo no sé si usted lo vivió ahorita, pero a las 10 de la mañana hubo simulacro de evacuación y de emergencia en Bogotá. Sí, en todas las empresas, digamos que por protocolo, y es muy importante, porque recuerden ustedes ese temblor que nos cogió a todos, pues, desprevenidos y asustados, es importante que mantengamos la calma y sobre todo las instrucciones de qué hacer. Así que, pendientes en cada condominio, en sus empresas, donde se encuentren, siempre hay unos protocolos que se deben activar. Así es, el simulacro en la noche, porque es que el asunto es que esta vez va a haber simulacro nocturno. Nunca había habido uno en la noche, por lo menos uno que yo recuerde. Paolo, ¿usted le tocó alguna vez simulacro nocturno? No. No, no, no es cierto. ¿Usted, Mauricio? No, el susto que nos llamó. No, pero eso no. La pijama que yo le he usado a todas las instrucciones en la noche. Bueno, pero en la noche, hoy, a las 9, hay simulacro nocturno. Y aplica tanto para empresas como para residencias. Y, por ejemplo, hay algunas preguntas para resolver, porque hay conjuntos residenciales, no sé, Andrea, si a usted le pasó, en donde están mandando una circular diciendo si usted no evacúa, lo vamos a sancionar y le va multa. Y nos pueden sancionar a nosotros como conjunto. Entonces, también como que hay no solamente alarma por la evacuación, sino alarma por lo que puede pasar si no se procede a la evacuación. Claro, porque es que es también un requisito de las autoridades distritales o en cada sitio donde estemos, porque también se tiene que garantizar la vida. Pero, ¿cómo hacemos si no nos entrenamos en un momento de calma para saber qué hacer? Porque cuando llega el pánico, uno pierde la noción de lo que se debe hacer. Entonces, aquí está esa instrucción. Y es que aquí esto aplica para todo, para comercios. A las 9 de la noche todavía hay comercios abiertos, hay restaurantes, hay gimnasios, hay bares. ¿Todos tienen que evacuar? Sí, miércoles, ya hay bares abiertos, claro que sí. Sí, claro. Bueno, todo eso se los vamos a contar más adelante en Sigue la W, porque hace parte de un ejercicio pedagógico, pero en donde más allá de la mera evacuación del simulacro, lo que hay que entender es que esto es para, en una eventual emergencia, poder salvar nuestras vidas. Bienvenidos a Sigue la W. Les recuerdo que siempre estamos conectados desde las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde. Y Paola, vámonos de una con su denuncia. El ICTEX, oígalo bien, el ICTEX, promoviendo campaña política por un candidato al Consejo en Bogotá. Destape las cartas, Paola. Sí, Juan Pablo, mire, vamos a contarles qué es lo que está pasando al interior del ICTEX, porque nos ha llegado una denuncia según la cual, pues, se estaría convocando a funcionarios y contratistas de esa entidad para que participen en un evento que promueve una candidatura al Consejo de Bogotá. ¿Quién es el candidato? Es el señor Julián Espinosa, candidato con el número 2 al Consejo de Bogotá por el partido Alianza Verde, y, pues, es muy cercano, o es una persona que sería muy cercana, a la secretaria general del ICTEX, Carolina Carrillo, quien sería la persona, pues, que se estaría encargando de estas convocatorias dentro del ICTEX. Es importante aquí decir, Juan Pablo, que ya se realizó un evento. Ya les vamos a mostrar incluso las evidencias que hay de lo que pasó en ese evento, que fue a mediados, o mejor, a finales de agosto, pero hoy hay otro evento que, tal vez, para evitar que pase lo que pasó en agosto, que, digamos, se dieron cuenta porque fue muy evidente el tema de la participación en política o del apoyo a la campaña, pues, este evento de hoy ya tiene otro nombre. Sin embargo, pues, lo que sabemos es que va a ser para promover nuevamente al señor Julián Espinosa, candidato al Consejo de Bogotá por el partido Alianza Verde. Vamos, entonces, de una vez a mostrarles las imágenes de lo que está pasando al interior del ICTEX o de esta situación que se está denunciando por parte de funcionarios y, además, personas que, pues, tienen mucho miedo, Juan Pablo, incluso nos han dicho que es... ¿Qué es esto? ¿Pero esto es trovando cuidemos el agua? No, es que aquí, esta es una foto para mostrarle quién es la secretaria general del ICTEX, Es que para quienes no están conectados con el YouTube Live, Paola empezó mostrándonos una foto en donde aparece como un equipo de trabajo en una oficina. No, no me la quiten, no me la quiten, déjeme la foto. Y aparece trovando cuidemos el agua, ICTEX. Y aparece un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, ¡ay! con una guitarra, claro, es que ya vi la guitarra, no la había visto. Bueno, pero... Y deben estar en pleno ejercicio de trova, Paola. Esto es un, esto es un, digamos, un evento del año... Esto no tiene nada que ver con el acto político. Solamente quiero que vean a Carolina Carrillo, que es la señora que está como soplando... La del centro. La del centro, que tiene como una camisa aguamarina... Es correcto, sí, es aguamarina, ¿no, Andrea? Sí, la que resalta en toda la mitad. Es correcto, la de colores vivos, la señora de colores vivos. Como les decía Andrea y Juan Pablo y Mauricio, esta persona, pues, es muy cercana al señor Julián Espinosa, candidato hoy al Consejo de Bogotá. Vamos a ver, entonces, la siguiente foto, en donde ella publica a través de sus redes sociales un mensaje de cumpleaños al señor Julián Espinosa. Incluso aparece en la foto cenando o tomándose algo con él, que es el que está, pues, al lado... Perdónenme, eso es como una... ¿Ah? Al lado izquierdo de ella, al lado derecha de la pantalla. No, 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 pero es como un tinto de verano, es como... Una sangría. Una sangría, sí, o sea, eso que está sobre la mesa... ¡Oh, un salpicón! ¡Bronch! ¡Oh, un salpicón de pronto! ¿Nunca sabe? Una guaromática de frutas. Pero se ve rico, se ve rico, refrescante, Pablo. No, yo no creo, Andrea, que sea una guaromática. Yo la he pedido así, ¿sabes? Aguaromática envenenada, Andrea. Pero bueno, entonces, el candidato Espinosa es el que está en esta foto al lado derecho de la señora. Sí, mire que ella le pone un mensaje muy bonito. Dice, hoy quiero dar gracias a Dios por tu vida, por tu amistad, por hacer parte de mi mundo, por ser tan incondicional, por estar ahí siempre, que te necesito, por alegrar mis días. Esto es el cumpleaños de la otra persona que está ahí y etiqueta en la publicación a Julián S. Bogotá y a otro señor que se llama John Durán, a quien les dice que los ama y tres corazoncitos. Esa es la cercanía de la señora Carrillo, que es la secretaria, al candidato al Consejo de Bogotá, el señor Julián Espinosa. Pero entonces, ahora vamos a ver el evento que se realizó el pasado 24 de agosto, en el que se promovió la campaña de este candidato y pues ella estaba ahí. Vamos a ver, por favor, los videos entonces de este evento. Son unos videos muy cortos, Juan Pablo, y tal vez mal grabados porque pues la gente que estaba ahí asistiendo, que eran funcionarios del ICTEX, pues estaban con mucho temor de mostrar estas imágenes. A ver, veamos entonces los audios. ¿Qué digo los videos? Perdóname. Nos toca escribirlos, Paola. ¿Qué pasó? ¿También nos está fallando el video? Muy bien, sí, efectivamente. Pero usted alcanzó ahí a ver, mire, la señora Amarillo. Bueno, este es un evento de campaña que no se alcanza a ver el candidato, pero en la parte más, en el fragmento más amplio del video que tenemos nosotros, sí está el candidato, hay bombas verdes, y ahí hay una persona vestida de amarillo, esa es la secretaria. La señora, ¿cómo es el nombre? Carolina Carrillo. Carrillo, bien. María Carolina Carrillo. O sea, ¿podemos repetirlo? Es que es cortico, ¿no? Sí, sí, es cortico. A ver, cortico, pero tratemos como de ponerlo en cámara lenta o lo vamos pausando para poderlo apreciar de la mejor manera. Vamos otra vez con el video. A ver, la señora Carrillo, ah, es la que está atrás. Atrás, ahí, la que se toca el pelo, la que se peina. Sí. Pero está con tapabocas. Está con tapabocas, sí. Pero eso ya es un evento reciente, Paola, que luego no puede decirle la señora Carrillo que el tapabocas es la prueba de que eso es viejo y que... No, ese es el evento que se realizó el pasado veinticuatro de agosto. Y ya le voy a decir por qué si es ese día del evento y no pueden decir por qué era un evento antiguo cuando estábamos en pandemia. Pero antes de mostrarle eso, sí es importante decir que para invitar a este evento se abrió un grupo de WhatsApp con funcionarios y contratistas del ICETEX que se llama Invita ECC. Invita ECC. ¿Qué significa Invita ECC? Invita Equipo Carolina Carrillo. Eso quiere decir que ella es la que está adelantando la convocatoria. Pero además, Juan Pablo, dentro del evento, ese que le acabo de mostrar, una persona que es contratista de la Secretaría General del Área de Transformación Organizacional del ICETEX, cuyo nombre es Fernando Gómez González, fue el presentador y animador de este evento de campaña electoral. Ahora, un contratista sí puede participar en ese tipo de eventos porque no es funcionario público, no es empleado público, no es una persona que tenga un trabajo con el Estado, sino que es contratista. En principio, digamos que es independiente del Estado. Otra cosa es la prohibición que existe para los funcionarios públicos que en el caso de la señora Carrillo sí lo sería, número uno. Y número dos... Además, porque ella es la que está convocada. Es que para allá voy. Y número dos, pues lo que sí no se puede es que una señora, porque tiene además un nivel de jefatura, es la señora de amarillo, ahí es la que se reganiza el pelo otra vez, repítamela, eso. O sea, yo diría que es color mostaza más que amarillo. Mostaza. Bueno, mostaza. No es cierto, pero bueno, que no puede estar obligando a los funcionarios a asistir a reuniones políticas. Eso sí que no, ni funcionarios ni contratistas, a nadie. Así es, Juan Pablo, no puede estar invitando a nadie. Y además, porque como le digo, ella hizo un equipo de WhatsApp donde incluyó a funcionarios y contratistas y el equipo se llama Equipo CC. Es decir, perdón, invita CC, Equipo Carolina Carrillo. Y entonces hay otro contratista y asesor de ella en la Secretaría General que a través de este chat de WhatsApp, pues, manda publicidad del candidato Julián Espinosa a ese grupo. Incluso, él dice en ese grupo que han creado este grupo con el fin de compartir información de primera mano y todo lo que tenga que ver con relacionamiento político, eventos de interés, estrategias de comunicación, entre otros. Pero, pues, es evidente que se le está haciendo campaña al señor Julián Espinosa porque mandan las fotos de él. Eso es, Juan Pablo, lo que pasó ese día y justamente un día después, vamos a ver entonces el siguiente documento a través de otro chat de WhatsApp, pues, en ese equipo, Equipo CC, se les envía este mensaje de agradecimiento a los contratistas y funcionarios que fueron al evento y dicen Deseamos que todo esté muy bien en cada una de sus vidas, trabajo y familia. Envía a nuestro concejal Julián Espinosa un mensaje de gratitud por la pasada reunión. Invitarlos de nuevo para que, por favor, nos acompañen en cada uno de los espacios y el veintinueve de octubre a votar en forma decidida. Un saludo cordial para todos. Y ahí envían a nuestro... ¿Y esto fue a través de los chats de la... de ICTEX, del equipo CC? Aquí, el equipo CC, que es donde están los funcionarios y contratistas del... del ICTEX. No es un grupo de WhatsApp del ICTEX, es un grupo que se creó por parte de la señora Carolina Carrillo y de sus asesores, pero con funcionarios y contratistas del ICTEX. Y entonces mandan el audio... O sea, es un grupo que tiene gente del ICTEX. Sí, señor. Funcionarios y contratistas. Ok. Colaboradores del ICTEX. ¿No nos puede contar cuál es el nombre del grupo? Pues que eso de pronto le... Así se llama. Ah, se llama Equipo CC. Sí, se llama Equipo CC. ¿ECC? Sí. ¿Equipo SC? E-C-C. Sí. Ok. Y... Es Equipo Carolina Carrillo. Y entonces ahí mandan este audio que el concejal les envía a todos los funcionarios del ICTEX. Agradeciéndoles por haber participado. Escuchemos, por favor. Agradecerles el esfuerzo enorme que sé que están haciendo por sacar adelante esto. De verdad, me conmueve muchísimo ver todo lo que hacen para sacar adelante este equipo del que todos somos parte. Les envío un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Ahí está el agradecimiento del señor... Espinosa. Julián. Espinosa. Oiga, pero bueno, me imagino que el candidato, Paola, va a salir y nos va a explicar cómo está manejando este tema de campaña al interior de una entidad del orden nacional como es el ICTEX. No, Juan Pablo, no. Y ya le voy a decir también, pues, qué nos dicen por parte del ICTEX. Pero antes, pues, mostrar este otro audio, por favor, compartamos este otro audio en donde ya le agradece específicamente a Carolina Carrillo por haber participado en este evento. Escuchemos. Mi carito hermosa, muchas, muchas gracias por la reunión que se hizo en Barrios Unidos. A ti, a Brandt, a todo el equipo maravilloso, de verdad, extenderles la gratitud enorme por tan importante esfuerzo. Se sentía la energía de la gente, es un equipo maravilloso con el que compartimos y, bueno, de verdad, agradecerles. No, pues, muy querido, y se nota, pues, que carito es importante, ¿no? Sí, mi carito hermosa, le dicen. Carito hermosa. Y la doctora carito, entonces, bueno, ya nos dice usted que Urián Espinosa no va a salir, pero la doctora carito, ¿sí? No, Juan Pablo, pero déjeme, ya le voy a decir qué nos dicen desde el ICTEX, porque antes quiero que veamos esta otra imagen en donde se convoca a un nuevo evento, al que es hoy, a las cinco de la tarde. Ahí está también la convocatoria a través de WhatsApp, en donde, pues, usted puede ver claramente que se está invitando a todos a el gran evento de Colonias Bogotá dos mil veintitrés. Colonias Bogotá, así lo han llamado por parte del equipo CCC, y usted ve que ahí al final del chat ponen un link en donde, pues, uno se puede hacer, o se puede inscribir para poder participar. El link es, bueno, no alcanzo a ver bien lo que es. Form.equiposc.com Sí, entonces, este evento supuestamente es un evento de Colonias, ¿no? Pero, vamos a ir a la otra imagen, cuando usted se registra, cuando usted hace el registro en ese link, resulta que en el Festival de Colonias de Bogotá dos mil veintitrés, que se va a realizar hoy en Bogotá, ahí aparece que va a estar Julián Espinosa, mil, con Julián. El Festival de las Colonias Bogotá, con Julián Espinosa, Centro Comercial Neos. Ah, esto es en la Jiménez con décima, claro, pero no es en Victorino. Sí. Ah, no, entonces, pues, está todo debidamente alineado. Óigame, Paola. Ahora sí, le digo. Entonces, ahora sí, cuénteme. ICTEX. Bueno, no, nosotros le hemos consultado, por supuesto, directamente al presidente del ICTEX, al doctor Mauricio Toro, y, pues, él nos dice que no tenía ni idea de esta situación, sabe que Carolina, es cercana al señor Julián Espinosa, pero, pues, que la funcionaria, la señora secretaria general del ICTEX, no está en ese grupo, que, pues, es un grupo de ella, dice equipo Carolina Carrillo, pero, según el ICTEX, no está ahí, y que tampoco hay funcionarios dentro de esa convocatoria, que solo son contratistas, pero que igual van a hacer la indagación pertinente para saber qué es lo que está pasando, y, pues, tomar las acciones que sean correspondientes frente a este caso, si es que, en efecto, se estaría realizando un constreñimiento. Paola, estamos hablando de María Carolina Carrillo Saltarén. Sí, señor. ¿Es ella? Sí, señor. ¿A usted no le suena ese nombre, Andrea? Sí. María Carolina Carrillo. ¿No le suena? Espere, 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 sí me suena mucho. Congreso de la República. Claro, exdirectora administrativa de la Cámara. Eso es correcto, fue directora administrativa de la Cámara de Representantes. Ah, sí, señor, sí, señor. O sea, es una mujer que tiene su ascendente político, claro, ascendente político, y sabe cómo se mueve la política. Tan sabe cómo se mueve la política que mire usted lo que está haciendo el ICTEX. Me imagino que Mauricio Toro, el presidente del ICTEX, no debe saber nada de esto, porque debería estar sacando ya a María Carolina Carrillo por utilizar el ICTEX como una plataforma política. No, pues él no sabe. Ah, no sabe. Es lo que nos está diciendo justamente, que él no tenía ni idea de eso, y por eso también va a hacer las indagaciones ya mismo. Seguramente ya estará preguntando el doctor Toro qué es lo que está pasando, porque si él no sabe, pues debe investigar qué fue lo que pasó y tomar lo que le digo, las acciones correspondientes. Dice Flor Álvarez Moncada, en Colombia no se puede acabar la corrupción porque con estos periodistas tape-tape muy difícil. ¿Tape-tape qué? O sea, ¿aquí qué estamos tapando? Es que, ah, Paola, dígame qué estamos tapando aquí. Al contrario, estamos destapando que una funcionaria está haciendo lo que está prohibido. Sí. Ah, una funcionaria del ICTEX. No, pero terrible. Y Mauricio Toro no quisiera atendernos un par de minuticos, o sea, para decirnos de ojos que él lo va a investigar y que va a tomar medidas al respecto. Pues ya le voy a preguntar, Juan Pablo, lo que me dice es que sí va a revisar todo esto porque es sorprendente para él, digamos que lo coge también sin herramientas para poder dar una respuesta concreta frente a este tema, pero pues ya le preguntamos a ver si se anima o si tal vez hace la indagación correspondiente y luego nos responde qué va a pasar. Andrea, vuelvo a usted. Sí. Para que me ayude, ahí sí me toca cuidar su memoria porque es que lo de Carolina Carrillo en la Cámara de Representantes fue hace como dos periodos. Sí. Sí, más o menos ocho años, algo así. Sí. Pero usted no se acuerda a qué partido político o con qué político en particular estaba vinculado ella como directora administrativa de la Cámara porque usted sabe muy bien que esos directores administrativos siempre tienen un color. Padrino. Sí, detrás hay un padrino, correcto. Tal vez el color verde, si no estoy mal partido de la U, pero es que quiero reconfirmar. En aquel entonces, es que mire, es que me están pasando datos. Fue también asesora de Prosperidad Social, pero en el gobierno Santos. Sí. Entonces, y estuvo también durante el gobierno Santos en la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública como secretaria general. Y en su momento ella quería dar la pela por la Defensoría del Pueblo. ¿Ah, sí? Sí, después de que ella salió allí de la Cámara de Representantes, quería disputar la Defensoría del Pueblo que finalmente quedó Carlos Negret. Era ese periodo. Ah. Hace ratico ya. No, pues es que estamos hablando ya de esos periodos. Santanderiana, ¿no? Ah, pero todavía no se acuerda. Haga memoria. ¿Sabes qué? Mire, vamos a hacer una pausa, a ver si usted logra hacer memoria. Le pregunto a sus fuentes, ella políticamente, con quién está. Porque algo es claro, con Juliana Espinosa sí que está. Sí, por supuesto. Pero está exponiéndole votos. Pero alguien la tiene que estar también ayudando a ella. Hacemos una pausa muy cortica. En segundo sigue la W. Nos vamos a hablar de los falsos positivos. Con nosotros, un comisionado, un integrante de la Comisión de la Verdad, que quiere responder a los señalamientos que hizo el expresidente Álvaro Uribe en las últimas horas ayer, después de que el expresidente Petro y el gobierno, el Estado colombiano, le ofreciera disculpas a las madres, a los padres, a los familiares, a los seres queridos, de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. El expresidente Uribe dijo que no, que eso no le parecía. Ya vamos a recordar qué fue lo que dijo anoche. Y está con nosotros un comisionado de la Comisión de la Verdad. Volvemos en segundos. No se le olvide, Andrea, tiene tarea y su nombre es María Carolina. Volvemos. Ingresa ya a www.elpaís.com slash suscríbete para recibir 50% de descuento en la compra de una suscripción digital anual en EP América, el periódico global para Colombia. Hoy, EPM está mejor que nunca, porque con Hidroituango garantiza la seguridad energética de Colombia. Es el momento de dar 4.2 billones de gracias, una por cada peso recuperado por el pago de la indemnización de la póliza, fruto de la lucha liderada por el presidente de la Junta y fortalecida por el rigor del equipo de EPM. Un trabajo realizado con mística para que Hidroituango sea una realidad. EPM, mejor que nunca. W Radio es elegida como la emisora número uno por los líderes de opinión en Colombia. Según el panel de opinión de cifras y conceptos, septiembre dos mil veintitrés. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Potencie su campaña. Con nuestra nueva y revolucionaria tecnología en encuestas electorales. Obtenga insights profundos del electorado y asegure en octubre su triunfo. Nadie te da más apoyo y respaldo que Movistar Empresas, el aliado de la transformación digital. Movistar presenta en la W. Minuto sesenta Movistar. Estamos de vuelta. Sigue la W. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escoger esta opción de información en donde hacemos investigaciones, hacemos denuncias, pero sobre todo nos interesa escucharlos a ustedes para que ustedes sean quienes nos informen también de los hechos irregulares que acontecen en muchos lugares del país. Por eso, más adelante vamos a estar en un municipio del Tolima en donde un exalcalde, oígalo bien, un exalcalde, amenaza a aquellos que lo están investigando, a aquellos que ejercen una labor de control, de veeduría, y van a ver las amenazas, que no son menores. Nos iremos a Santa Marta, en donde están cambiando mercados por votos. Bueno, eso no parece novedoso, Mauricio, ¿no? O sea, mercados por votos, eso es... Eso es común. Van de cada cuatro años. Cada cuatro años, cuando no son mercados, pues recordemos la lechona, las tejas, el aguardiente, las vacas. Bueno, claro que ha habido una innovación en algunos de los casos que hemos conocido aquí en Sigue la W. Y también en Sigue la W nos encanta contrastar puntos de vista. Sobre una base es que una democracia se construye sobre eso, y es el contraste de los puntos de vista. Aprender a escucharnos, sí, argumentar para criticar, pero argumentar, y la idea es poder aprender a convivir, oyéndonos, entendiéndonos y aceptándonos en la diferencia. Por eso, Andrea, me parece muy oportuno el tema que usted nos trae a continuación con uno de los integrantes, ahora exintegrantes de la Comisión de la Verdad. Antes, ¿pudo averiguarme sobre Carolina Carrillo? Sí, sí, le tengo daros, efectivamente. Ay, qué bueno, Andrea, usted es muy extraño, gracias. Ella, santandereana, ella en su momento llegó a tener el apoyo del Pote Gómez, ¿recuerda usted? Del Partido de Libera. Claro, sí, señora. Pero después tuvieron algunas diferencias y se acercó mucho más al Partido de la U. ¿Qué pasó? En ese momento el Partido de la U estaba dividido porque no querían que Gloria Inés Raygosa quedara nuevamente en la dirección administrativa de la Cámara. Entonces se dividen y ella tiene el apoyo, en su momento, de Carlos Correa y de Carlos Osorio del Tolima y entonces la postula nuevamente a ella. Entonces ha estado entre el Partido Liberal y el Partido de la U. Y ahora, el Partido Verde. Sí. Porque la política es dinámica, Andrea. Ajá. Así es la vida. Pero, ¿por qué nos detenemos en esto, en el pasado político de la señora Carrillo? Porque es innegable que es una persona que se ha movido en el entorno político y ahora se está moviendo en este mismo y tristemente involucrando al ICTEX en política, como lo acabamos de ver. ¿Alguna novedad desde el ICTEX, Paola? ¿Sigue todavía convocada la reunión de ahorita de la tarde? Sí, Juan Pablo, pero va a haber otra reunión para saber qué es lo que está pasando con esta persona, con la señora Carolina Carrillo. Ya les vamos a contar más adelante detalles. No, pero pensé que iban a hacer otra reunión para promover al candidato Espinosa. Esta ya es una reunión convocada por el mismo presidente de la entidad porque él dijo, ¿cómo así que esto está pasando aquí? Vamos a ver cómo solucionar. Y bueno, aquí también vale la pena averiguar quién recomendó a la señora Carrillo en el ICTEX, cómo llegó, si de verdad ahora está con los verdes o si es otra, una ficha de otro partido que le pusieron ahí al señor Toro, ¿no? Ahora, Mauricio Torres Verde también, ¿no? Mauricio Torres Verde, sí, señor. Bueno, Andrea, vámonos a recordar. Ayer hubo dos hitos muy importantes. Tal vez el más importante, el que se celebró en el centro de Bogotá, con el presidente de la República, con el ministro de Defensa, con el comandante del Ejército. Todos ofreciéndole disculpas al país por el horror de los falsos positivos. Un momento de reflexión, un momento doloroso, un momento de vergüenza. De hecho, lo dijo tanto el ministro de Defensa como el comandante del Ejército, el general Ospina, a la hora de hacer referencia a algo que manchó el honor y así lo dijo el general del Ejército Nacional. Marchó en nombre por haberse convertido en los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales que, como todos lo sabemos, como lo ha registrado la Jurisdicción Especial para la Paz, como también lo indican algunos informes o los informes de la Comisión de la Verdad, habrían superado los 6.000 casos. Hubo réplica después de este evento que se convirtió además en elocución presidencial por parte del expresidente Álvaro Uribe. Y ahí, pues otra vez, Andrea, a bajarle la caña a una realidad que es una vergüenza para el país. Pues sí, ¿les parece entonces si mostramos esta comunicación? Ah, bueno, antes de eso toca recordar que Rodrigo Uprimi, investigador de justicia, Juan Pablo, él ha hablado claramente sobre los falsos positivos. Claro, y se ganó una andanada en días anteriores del expresidente Uribe también, quien a través de sus redes sociales lo señaló de abogado de las FARC y luego de defensor de terroristas. En fin, unos episodios que resultan lamentables, sobre todo porque, lo mismo que decíamos hace un instante, en una democracia es válido el disenso, pero el disenso no es cortapisa para ir de repente calumniando, señalando a alguien de cosas que de repente no son. Exactamente, con ese contexto, ahora sí vamos a mostrar entonces esta comunicación de la Comisión de la Verdad, de los excomisionados, recordemos que el padre de Rú es quien es el más visible excomisionado de la verdad, pero también la carta la firman todos, cerrando filas de apoyo. Y mostremos entonces esta declaración pública, Juan Pablo, y usted me ayuda a leer algunos de estos apartes, empezando por el primero, que es bien importante. Como exmiembros y comisionados de la Comisión de la Verdad, expresamos nuestro apoyo a Rodrigo Primni en sus columnas sobre la responsabilidad política y moral del expresidente Álvaro Uribe en los falsos positivos y sobre la posibilidad de que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas haya incurrido en la responsabilidad del mando, aunque no haya ordenado directamente esos actos criminales. Y, pues, más adelante, dicen un hecho también muy importante, dice, por su parte, la Corporación de Justicia tampoco fue, tuvo, ah, bueno, un poco más arriba. Dejamos claro que el Rodrigo Primni no tuvo contratos con la Comisión de la Verdad, que esa era una de las cosas que lo se indicaban, ¿no? Ajá, dice, fue miembro del Consejo Asesor, integrado por 12 personas que habían sido ministros de distintos gobiernos, incluido el Centro Democrático y empresarios, académicos y líderes sociales, asesores que fueron voluntarios, no recibieron ningún emolumento o honorario y contaron con independencia crítica y no tuvieron ninguna responsabilidad en los escritos y decisiones de la Comisión. Y aquí, entonces, es importante... Luego viene el párrafo contundente, ¿no? Exactamente, sigan. ¿Qué es lo que dice? Para la Comisión de la Verdad, los falsos positivos son un crimen de Estado, cometido por agentes estatales y no estatales, y son política de Estado, porque solo se explican como un sistema de disposiciones legales y extralegales, estímulos y exigencias de resultados, acciones y omisiones, surgidas desde el mismo gobierno e implementadas durante varios al interior de las fuerzas militares. Exactamente, y mientras que logramos comunicación, le pedimos a nuestro compañero Andrés en el máster que llamen al doctor Saúl que nos está devolviendo la llamada, pues puso el expresidente Álvaro Uribe Vélez este trino. Y después, usted sabe que ayer en sus redes sociales hizo un pronunciamiento larguísimo, un video. Claro, un video. Donde estaba molesto, pero sobre todo este trino fue el que provocó este comunicado. Léame este trino, ayúdeme por favor, Juan Pablo. Con mucho gusto. Padre de Rú, siempre presumí la buena fe suya y de sus compañeros en favor de la paz. Sin embargo, ese sesgo para acusar o absolver indicaría que ustedes han apoyado el crimen. Por eso la rabia conmigo, porque la política de seguridad democrática bastante mejoró al país. Pues bueno, entonces esta es la reacción que generó esta comunicación y aquí es importante decirlo. Nosotros hemos hablado con varios excomisionados de la verdad. El padre de Rú no se quiere pronunciar en este momento. También lo consultamos y los comisionados de la verdad nos dicen que esto no se trata simplemente o no se trata de personalizar algo o de algo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ni mucho menos. Ellos dicen es que hay que mirar la realidad porque la realidad es que hay unas fechas ya documentadas, confesiones y todo esto también está sistematizándolo la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se presentaron esos falsos positivos, Mauricio, y eso muestra que evidentemente hay unos picos en las fechas y cuando uno ve esas fechas pues corresponde a los gobiernos, no solamente a Álvaro Uribe Vélez, sino a los otros. Claro, y la responsabilidad que se está buscando por parte de la línea de mando es otro de los cuestionamientos que se están haciendo muchas de las víctimas de los falsos positivos porque ya pues llevamos cuantos años, Andrea, sin saber qué ocurrió y hay todavía muchos de los militares que están buscando en la Jurisdicción Especial para la Paz que sean escuchados, que se está contando allí la verdad de todo lo ocurrido, sin embargo, pues hay otros mandos que todavía hasta el momento todavía no se ha tomado decisiones ni en la justicia ordinaria ni en la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, pues vamos a irnos entonces a la Comisión de la Verdad porque yo creo que hay mucho que comentar y sobre todo que entender, insisto, de manera pausada, de manera tranquila, de manera respetuosa sobre algo que de todas formas es un episodio innegable en la historia del Colombia. Recordemos lo que pasó hace un par de semanas en Llopal, Mauricio, lo que dijo quien fuera uno de los generales señalados de haber estado al comando de uno de los grupos que ejecutó estos hechos, el general Torres Escalante, ¿se acuerda? Torres Escalante, sí, una cosa realmente repugnante y lo reconoce. Entonces, ya no podemos decir que esto no pasó porque sí pasó. El tema es ahora analizar como país qué es lo que hay que hacer para que esto primero no se repita, pero número dos, tampoco lo convirtamos en algo como un mito, como si nunca se hubiera dado, Andrea. Bien, saludamos ahora sí a Saúl Franco, excomisionado de La Verdad. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Sigla W. Muy buenas tardes. Bueno, queremos que usted nos diga por qué esta comunicación, por qué el apoyo a Rodrigo Uprimi y por qué ese mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí hacemos el contexto de todo lo que ocurrió y señalando que ustedes quieren no personalizar el tema sino que la evidencia les muestra que durante los falsos positivos pues hay unas responsabilidades de mando que ustedes también piden que se tenga en cuenta. Bien, entonces muchas gracias a la W por la invitación. Yo quiero señalar en primer lugar el trabajo de la comisión lo hicimos siempre pensando en el futuro del país y sobre todo en un futuro en paz donde pudiéramos debatir tranquilamente pero eso supone también un reconocimiento de los acontecimientos de los hechos un reconocimiento de las responsabilidades y una decisión de tratar de romper con las cuestiones que han hecho esta guerra las que la han hecho posible y con esas formas crueles en que la guerra pasó para tratar como digo de una construcción en paz. El tema que ocupa específicamente en este momento es el tema de los falsos positivos de las ejecuciones extrajudiciales obviamente por su gravedad dentro de su trabajo la comisión le dio importancia a este tema lo hicimos como hicimos todo el trabajo con un gran rigor con un gran valor y pensando en el futuro del país y llegamos a la conclusión que está publicada en nuestro informe en varias partes del informe ustedes saben que el informe tiene 10 volúmenes uno de ellos tiene inclusive 12 libros que es un total de 23 libros y en varios de ellos está este problema de los falsos positivos tanto en el tomo grande que da cuenta de toda la historia del conflicto que se llama no matarás que es como digamos el relato histórico político en el capítulo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario un volumen grande que se llama hasta la guerra tiene límites y en varios de los volúmenes regionales donde sobre todo donde acontecieron más estos hechos ahí están referidos la conclusión de la comisión es obvia por una parte acogemos la cifra que ha dado la JEP de que se estima solamente en el periodo de 2002 al 2008 un total aproximado de 6.402 víctimas de falsos positivos y nuestro estimativo es que como esto no es nuevo sino que venía desde antes es posible que sean inclusive nosotros estimamos en nuestro informe que en total entre 1958 y 2016 sean un total de 8.208 las personas que hayan sido víctimas de falsos positivos y en estos casos que también hay que decir eso la comisión responsablemente trató en cada caso decir quiénes eran los responsables y entonces en el caso del secuestro los principales responsables eran las FARC obviamente y lo dijimos con todo valor y sin ningún reato como dijimos también en el caso de las del reclutamiento forzoso que es una responsabilidad enorme de los distintos actores armados en especial de las FARC pero en este caso de los falsos positivos es claro que la responsabilidad fundamentalmente del Estado de los agentes del Estado y frecuentemente en alianza con organizaciones paramilitares u otros grupos este es el fondo de la cosa el 24 de este mes el profesor Rodrigo Ucrime a raíz de las declaraciones del general Henry Torres Escalante el 19 de septiembre ante la JEP el profesor Ucrime escribió un artículo que nos parece supremamente serio responsable juicioso tanto jurídica como ética y políticamente que se llama los falsos positivos la JEP Uribe y en él el doctor profesor Uprime hace las aclaraciones y asigna y trata de hacer las consideraciones no solo sobre los hechos sino sobre las responsabilidades en estos hechos y en mi opinión ahí no comprometo a todos mis compañeros pero lo hace con mucha responsabilidad y lo dice textualmente es más yo honestamente no creo que los haya ordenado los falsos positivos pero a pesar de eso Uribe tiene una grave responsabilidad y señala además más adelante la posibilidad de una responsabilidad de mando y de una clara responsabilidad ética y política en esto a raíz de esto entonces de este artículo hubo reacciones de varios sectores de la sociedad entre ellos del centro democrático y el propio presidente Uribe atacando duramente al profesor Rodrigo Uprimi y en esos ataques no solamente se refieren a esto sino que entonces tratan de presentarlo déjenme decirles una palabra dura casi como un mercenario de la comisión como si el doctor Uprimi hubiera estado a sueldo de la comisión como que si lo dijera fuera pagado y resulta que el profesor Uprimi apoyó la comisión como miembro del comité de seguimiento que fue un acierto de esta comisión de la verdad y que creo que la diferencia en eso de otras comisiones que nosotros desde el principio de nuestra gestión tuvimos un comité asesor de altísima calidad tanto nacional como internacional y con personas de muy distintas tendencias y corrientes podemos decir que por ejemplo de él hacían parte la ex ministra Cecilia María Vélez que me consta que hizo aportes importantes él fue senador creo y fue ministro Juan Lozano después director de noticias de RSN empresarios como el doctor Bojanini del grupo empresarial antioqueño etcétera y había también indígenas y afrocolombianos porque en la comisión siempre tuvimos un criterio de proceder con enfoque de género con enfoque étnico y tratar de garantizar la pluralidad el doctor Uprimi hizo parte de esto del comité de seguimiento del comité perdón del comité asesor de la comisión de la verdad pero este era un comité ad honorem absolutamente gratuito pero mire ex comisionado Saúl Franco y perdóneme lo interrumpo ahí usted nos ha hecho claridad frente a esa independencia que tiene el jurista Rodrigo Uprimi pero mire que ese es uno de los argumentos en los que insiste el uribismo el expresidente Álvaro Uribe Vélez y es el sesgo ese supuesto sesgo ese sesgo para acusar o absolver indicaría que ustedes han apoyado el crimen presumir la buena fe suya y la de sus compañeros en favor de la paz le dice el expresidente Uribe al padre de Ruh ¿cómo contestarle con argumentos al expresidente Uribe que esto no se trata de un sesgo ideológico sino que evidentemente en sus gobiernos y en otros gobiernos después del expresidente Juan Manuel Santos pues sí ocurrieron los falsos positivos es que está documentado ¿qué le responde usted al expresidente? Yo creo que no solo le respondo yo le responde la historia y le responde los volúmenes del informe de la Comisión de la Verdad en donde yo creo y lo tratamos de hacer con máxima responsabilidad tratamos de escuchar a todos los sectores de contrastar la información que recibíamos de verificar la información que recibíamos creo que ese esfuerzo que hicimos y que nos permitió como ya les expliqué anteriormente con hechos asignar las responsabilidades de cada una de las distintas violaciones de los derechos humanos eso es nuestra garantía es nuestro sello de que realmente no estamos sesgados mire yo insistí en todos los tonos la Comisión fue valerosa y uno de los valores era ser capaz de decir quién era responsable de qué si los paramilitares eran los principales responsables de la desaparición forzada la Comisión lo decía con todas las IES si los responsables eran las FARC como los dos casos que dije del secuestro y del reclutamiento de niños principales responsables porque casi todos los actores cometieron todos los crímenes pero había unos principales en cada caso la Comisión lo dijo eso es no tener sesgo sesgo es irse de un lado y señalar solo de un lado o decir solo una parte de la verdad nosotros lo puedo decir ante el país y ante el mundo fuimos absolutamente transparentes en asignar las responsabilidades colectivas con la mayor responsabilidad y cuando había responsabilidades individuales solamente las señalábamos si lo aceptaban las personas responsables o si había ya fallos judiciales que nos permitían respaldarlos de resto nosotros hacíamos afirmaciones de responsabilidades colectivas como en este caso la fuerza pública como en los otros casos los paramilitares como en los otros casos la fuerza pública los sectores del ejército o de la policía pero y eso también hay que decirlo en el sistema de justicia transicional colombiano a la Comisión de la Verdad no le tocaba asignar responsabilidades penales individuales para eso está la JEP y lo está haciendo y de qué manera y creo que en parte todo esto justamente ha salido ahora tan a flote y está tan activo por lo que la JEP ha hecho como lo hizo en Dabeiba como lo hizo en Ocaña como lo hizo la semana pasada aquí en Bogotá o sea es una cuestión ya sistemática un trabajo muy responsable entonces para responderte sesgo es cuando uno se inclina de un lado y desconoce el resto de la realidad cuando asigna responsabilidad a unos y les lava las manos a otros la Comisión de la Verdad miró todos los hechos y asignó las responsabilidades que correspondían a cada uno en el caso de los falsos positivos tenemos que decirlo lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo esto es una responsabilidad fundamentalmente del Estado a través de la fuerza pública y frecuentemente en alianza con otros grupos exomisionado yo quiero que hablemos sobre lo que anoche el expresidente Uribe en respuesta al discurso o a locución que hizo el presidente Petro dio y dijo por ejemplo entre otros que fue su gobierno el que más encarceló a los soldados o personas responsables de este tipo de ejecuciones extrajudiciales dijo el expresidente Uribe que su gobierno no pagaba por matar a personas inocentes y que la política siempre siempre prefirió la desmovilización en esas afirmaciones hay una verdad absoluta y contundente o hay algunos de estas frases del expresidente Uribe que en contraste con lo que ustedes encontraron pueden no estar ajustadas a ciento por ciento a la verdad yo les realmente digo que la contundencia de los hechos es tan clara que realmente estas afirmaciones del presidente Uribe son altamente cuestionables y realmente tienen una dosis muy alta que no se compadece con la realidad por ejemplo en las declaraciones que dieron el general Torres Escalante por ejemplo que las dio ahora en público donde decía cómo el comandante general les pedía litros lo que decían pues de carro tanques de sangre llegaron a decir eso yo creo que no se compadece con esto y que esto de que preferían que no necesitaban detenidos que necesitaban eran muertos cadáveres sangre eso no fue un invento de dos soldaditos que engañaron al presidente Uribe o a un general no esto fueron directrices que se dieron y que ya no uno sino múltiples militares porque es que no fue solo el general Torres Escalante fueron 21 militares de distinto rango los que compadecieron frente a la JEP y otros tantos que han hablado en las demás sesiones en Ocaña en Dabeiba etcétera todos esos testimonios dan realmente para refutar muy seriamente estas afirmaciones del presidente Uribe de que no de que no preferían este tipo de eliminación de los contrarios o la cuestión de que no se daban detribuciones yo creo que está clarísimo de que les daban una cantidad de prebendas a quienes garantizaban las acciones que ellos querían o sea la eliminación de presuntas víctimas del conflicto de presuntos enemigos y entonces los estímulos en vacaciones en ascensos eso eso se traduce también en beneficios algunos económicos y otros de ese tipo de ascensos que también termina siendo económico de manera que yo no escuché las afirmaciones del presidente Uribe pero por lo que usted me dice creo que los hechos refutan bastante los tres argumentos que él plantea creo que si se prefería se priorizó por un tiempo el que se eliminara los contrarios si no se les detuviera o se les sancionara sino que se les eliminara y creo que también fue cierto y está comprobado y entre la comisión muchos nos dijeron eso que a los soldados si ellos mismos reconocían les estimulaban y no solo a los soldados a los mandos medios y altos de la fuerza pública con la cantidad de prebendas que les ofrecían si daban el resultado que se quería y el resultado era la eliminación del contrario lamento entonces que los hechos sean tan contundentes en contra de estas afirmaciones que usted me dice que dijo el presidente Uribe y que yo realmente no las escuché ayer si aquí queremos propiciar justamente ese espacio para escuchar escuchar las dos partes y por eso quiero saludar también al representante de la cámara del centro democrático Hernán Cadavid gracias por acompañarnos y quiero preguntarle justamente por esos argumentos que nos presenta el excomisionado de la verdad y él nos dice es que no se trata de ningún sesgo es que se trata de hechos históricos de denuncias que pusieron familiares sobre sus hijos desaparecidos de investigaciones judiciales que encontraron que los tachaban o que los señalaban de guerrilleros cuando no fue así que existieron los falsos positivos y cuando empiezan a haber esos periodos en el tiempo las fechas pues coincide con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y también de Juan Manuel Santos pero que entonces tiene que haber una responsabilidad de mando y la historia no los sesgos es un argumento irrefutable ¿qué responde usted Hernán Cadavid? buenas tardes bueno Andrea buenas tardes a usted y gracias por permitirnos este espacio en el que hay que tratar de ser muy puntual por aquello del tiempo lo primero es que aquí no hay una negativa de un fenómeno absolutamente horroroso que sucedió dentro de las fuerzas militares primero no hay una negativa dos es que ninguno de esos miembros responsables de esas actuaciones tendría que estar obteniendo ningún tipo de beneficio si ellos son responsables y están reconociendo que lo que se hicieron con las fuerzas militares fue ir a matar inocentes para presentarlos como un objetivo logrado esas personas no merecen ningún tipo de beneficio tercero vamos a las responsabilidades a mí me da la sensación y tengo que decirlo yo estuve presente en la sesión de la comisión de la verdad cuando fue escuchado el expresidente Álvaro Uribe y me parece una actuación tremendamente alevosa que en este momento sea por vía de comunicados una especie de enjuiciamiento cargado de prejuicios yo acabo de escuchar al ex miembro de la comisión con mucho respeto y dice que hubo directrices que se dieron hubo comparecencias ante la JEP y que no fue un invento y que entonces el sistema de incentivos fue lo que permitió todo esto a mí me da mucha pena tener que desmentir que aquí trazaron la vida política a muchas personas como Juan Manuel Santos como Sergio Jaramillo alto comisionado para la paz pero ustedes a ellos si no los tocan a ellos si no los mencionan a ellos que si tenían la responsabilidad sobre los miembros de la fuerza pública ahí si no hay una lapidación pública como la que hoy hacen por vía de comunicados a mí me da mucha pena tener que decir y he puesto este ejemplo que si entonces un presidente de la república exigiera resultados en el sector de la construcción o de las obras públicas lo que está habiendo es una invitación a que vayan y corrompan contratistas en este caso cuando había una política de seguridad que desviaron miembros de la fuerza pública que tienen que responder ahora salen a decir que el único responsable de esto es entonces el expresidente Álvaro Uribe a mí se me da mucha pena tener que decir que ustedes dentro de la comisión de la verdad están cargados de prejuicios que lo escucharon de buena fe que dijeron que esto no se iba a convertir en un enjuiciamiento público y es exactamente lo que están haciendo ¿dónde está entonces la atención de ustedes sobre todos los demás funcionarios del mando del ministerio de defensa que ni siquiera se atreven a mencionar? Entonces si hay que hablar de verdad hablemos de verdad pero no la verdad que a ustedes les conviene porque eso no es lo que el país necesita representante permítame porque quiero tomar sus palabras para llevarle la pregunta al excomisionado Saúl Franco excomisionado de hecho anoche en su intervención el expresidente Uribe dijo que él ante la comisión de la verdad detalló las decisiones que su gobierno había tomado para detener y sancionar a las ejecuciones extrajudiciales de hecho bueno se lo planteaba yo en la pregunta anterior incluso él dijo que su gobierno fue el que más detuvo y encarceló a los responsables de estos hechos esto ustedes lo pudieron contrastar y efectivamente lo dijo ante la comisión y ustedes buscaron contrastarlo muchas gracias en primer lugar me quiero referir respetuosamente a lo que acaba de decir el miembro del centro democrático Hernán Cadavid en primer lugar yo quiero insistir en el propósito de la comisión de ser que la comisión sea un aporte a la convivencia a la paz y en el mismo comunicado que pronunciamos ayer está claro que nosotros insistimos en que hagamos los debates responsablemente con serenidad lo decimos expresamente y yo quiero insistir en eso y en esa tónica digamos positiva y esclarecimiento me quiero referir a dos puntos en primer lugar no es cierto que nosotros no toquemos a nadie más nosotros nunca le hemos lavado la comisión no fue para lavarle las manos o la cara a nadie nosotros hemos señalado la responsabilidad de todos los sectores y en el informe final yo creo que nosotros fuimos supremamente prudentes en eso y como le digo nosotros en el informe final no asignamos la responsabilidad penal individual al presidente Uribe y eso está clarísimo porque uno porque no nos tocaba nosotros no somos que quede claro doctor Cadavid nosotros no somos una instancia judicial pero nosotros sí escuchamos en condiciones muy distintas al presidente Uribe y al presidente Santos el presidente Santos tuvo el valor ante la comisión de la verdad y en presencia de algunas de las víctimas decirles mirándolas a los ojos que reconocía sus responsabilidades en no haber impedido esto oportunamente él dijo ante la comisión que él se demoró un poco en empezar porque no creía que la fuerza pública hiciera eso pero que cuando se dio cuenta que sí lo hacían él mismo ordenó con el presidente Uribe hacer las investigaciones ya bastante tarde y que cuando llegaron a las conclusiones fue cuando en octubre de ese año hace ya 15 años hicieron la institución de 12 generales y algún otro número perdóneme perdóneme comisionado y representante perdóneme un segundito representante mi segundo comisionado perdóneme es que tengo que ir con una pausa comercial un rápido boletín de noticias pero no se me desconecten porque continuamos con ustedes en Sigue la W porque esta es una discusión que insisto en aras de la democracia tiene que darse es necesaria pero hacerla en un tono calmado en un tono que nos permita sobre todo entender entender la situación los puntos de vista y ojalá encontrar puntos de encuentro una pausa muy cortica volvemos en segundos Sigue la W volveremos con el comisionado Saúl y con el representante Cádiz Sigue la W Sigue la W Muy buenas tardes yo soy Camila Correa y estas son las noticias más importantes del día El fiscal Francisco Barbosa aseguró que el ente acusador no ha presionado a Nicolás Petro como él lo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos La información la tiene Jenny Angarita Jenny Muy buenas tardes Camila buenas tardes El fiscal general de la nación Francisco Barbosa le respondió a Nicolás Petro hijo mayor del presidente de la república sobre varias publicaciones que ha hecho dijo que si se sintió presionado debe probarlo escuchemos lo que afirmó en este video El fiscal del caso es la persona que toma las decisiones en ese expediente no el fiscal general por ende cualquier señalamiento cualquier información que se haga al fiscal general es imprecisa uno no tengo casos y dos yo no compulso entonces yo creo que más allá de eso lo que están es tratando algunas personas de generar una situación política cuando lo que estamos es en un tema netamente de carácter judicial y serán los jueces los encargados de verlo las audiencias serán públicas Camila y al cierre le cuento que el fiscal Barbosa le respondió al presidente de la república Gustavo Petro sobre la afirmación que hizo en la locución presidencial diciendo que solamente habían tres funcionarios de la fiscalía trabajando en justicia transicional pues Barbosa señaló que no son tres sino que al contrario son más de mil y que el jefe de estado está mal informado Jenny gracias y a propósito del fiscal Francisco Barbosa hay noticias sobre el número de cargos que él podrá nombrar en el ente acusador Naydu Vaquero buenas tardes lista de elegibles de la fiscalía revive en la corte constitucional la W Radio ya había denunciado que el fiscal general Francisco Barbosa buscaría legalizar un billón de pesos para posesionar más de seis mil puestos en la entidad mientras que con este proyecto seguiría desacatando seis fallos judiciales que le dicen que tiene que posesionar primero 17 mil cargos que ya se encuentran en las listas de elegibles pues hoy la corte constitucional en la sala plena empieza a adelantar la discusión y tendrá que resolver el fiscal general cuántos cargos en total puede nombrar por provisionalidad y cuántos tiene que tomar de la lista de elegibles aunque se sabe que esta lista debe ser la prioridad sin embargo esta discusión ya comenzó con algunos tropiezos porque la magistrada Cristina Pardo se declaró impedida y el magistrado ponente de esta discusión Alejandro Linares finaliza su periodo el 2 de diciembre así que primero hay que resolver el impedimento y así la sala plena continuará el debate Edu gracias y en otras noticias el medicamento del VIH fue declarado de interés público eso que significa Camila Sarmiento buenas tardes esto significa que la patente del medicamento dolutegravir que pertenece a la farmacéutica GlaxoSmithline pasaría a ser pública lo que le permitiría al gobierno colombiano sacar un fármaco que fuese de uso genérico eso quiere decir más económico la versión genérica que vende la organización Panamericana de la Salud tiene un precio de 11.147 pesos frente a la que vende esta farmacéutica que cuesta más de 400 mil pesos sin esta licencia obligatoria que crea esta declaratoria pues simplemente sería ilegal hacer esta venta por su parte la farmacéutica se opuso a esto pues según ellos el VIH no es una enfermedad que se encuentre en punto crítico en Colombia por lo que no necesita una declaratoria de interés público Camila gracias y aquí sigue la W en digital Juan Pablo muy buenas tardes para todos volvemos con Hernán Cagadid representante de la cámara del centro democrático y Saúl Franco ex comisionado de la comisión de la verdad Camila muchas gracias por la información vamos a estar pendientes de la actualización a lo largo de toda esta tarde con usted a través de la señal de W Radio sí señor desde música para todos desde las cuatro y media de la tarde ¿tiene alguna cosa así que le llame la atención esta tarde? ¿algún evento? ¿algún evento? por el momento pues vamos a estar muy pendientes de la agenda del presidente Gustavo Petro a ver si si se oye algo sobre todos los cambios que hay todas las noticias que hay en el país todo lo que está pasando muy bien muchas gracias Camila vuelvo con el ex comisionado porque lo interrumpí le ofrezco disculpas ex comisionado por haberme atravesado pero usted entenderá que me toca ser muy cumplido con las horas usted le estaba respondiendo al representante pero además yo le pedía que nos hiciera un contraste frente a lo que el mismo ex presidente Uribe en ese encuentro que se estuvo en su finca con el padre Francisco de Ruh habría afirmado respecto a estos casos en detalle y para ser muy puntuales ex comisionado cuéntenos qué fue lo que dijo el expresidente Uribe hasta dónde se pudo corroborar bien muchas gracias yo creo nosotros nunca nos dedicamos a hacer investigaciones específicas sobre una persona porque como le digo como comisión no nos tocaba ese campo de la asignación de responsabilidades individuales y por lo tanto como le digo si usted lee el informe final que fue ya el resultado de todas esas escuchas verificaciones contrastaciones nosotros no asignamos al presidente Uribe esa responsabilidad en estos términos eso insisto no nos correspondía y por lo tanto no tratamos de hacerlo escuchamos como le digo que era nuestra tarea los distintos y por suerte nosotros pudimos escuchar a los cinco expresidentes vivos entre ellos el presidente Uribe y el presidente Santos la diferencia sobre este tema específico de los falsos positivos de las ejecuciones transjudiciales es que el presidente el expresidente Uribe en esto están las grabaciones se limitó mucho trataba de señalar que únicamente había sido el víctima de algunos soldados que lo habían engañado recuerdo que textualmente así lo digo y para nosotros esto si era muy difícil de creer cuando teníamos un acúmulo de evidencia de una política de estado que es como nosotros finalmente calificamos esto cuando escuchamos al presidente Santos y le quiero decir nosotros escuchamos a todo pero a todos con reserva de inventario y todo lo que nos decían tratábamos de contrastarlo ya les dije parte de lo que dijo el presidente Santos pero digo que a diferencia del presidente Uribe él si tuvo el valor de reconocer parte de su responsabilidad tuvo el valor de pedirle perdón a las víctimas inclusive recuerdo que tuvo el valor de insinuar que sería muy conveniente que la fuerza pública que el estado hiciera un acto de reconocimiento y creo que justamente lo que pasó ayer en la plaza de Bolívar me parece que es muy importante y es una era una de las recomendaciones de la comisión de la verdad de que para poder reconciliarnos tiene que haber reconocimiento de responsabilidades pero ayer no se pedían las responsabilidades de una persona en particular ayer el estado colombiano como estado reconoció estos crímenes estas ejecuciones extrajudiciales como crímenes de estado y pidió perdón por eso y se comprometió en algunas cosas con las víctimas o sea yo creo que vamos por el camino correcto y obviamente está o la jurisdicción especial para la paz o la justicia ordinaria nacional o la justicia internacional que deben hacer su trabajo ya en esa asignación eso no nos tocó a la comisión y por eso nosotros judicialmente ni condenamos a nadie ni exoneramos a nadie absolutamente nosotros nunca hemos absuelto como decía el doctor Cavi al doctor Ramillo al doctor Santos no los mencionamos absolutamente y como ni mencionamos como le digo al presidente Uribe ahora ya en estas discusiones post comisión cuando ya las cosas llegan a estos puntos se dicen los nombres pero en estos términos clarísimos de hasta donde llega nuestra responsabilidad y nuestra posibilidad de opinar sobre estos casos dejando ya todo el señalamiento judicial a las instancias respectivas que esperamos actúen bien bien comisionado permítame representante Hernán Cávid el acto de ayer un acto en donde el comandante del ejército el ministro de defensa el presidente de la república le ofrecen excusas a madres padres familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales es un acto que se debía o que no se debía hacer desde su perspectiva claro que habría que hacerlo Juan Pablo pero además quiero decirle muy respetuosamente y en total tranquilidad ya se habían hecho a mí me inquieta mucho las faltas de precisión del señor comisionado Saúl Franco porque cuando él dice que se habían retirado por información del ministro de defensa a dos generales no fueron dos generales pero no representante pero déme un segundito ya se habían hecho ya se habían hecho cuándo cuándo se habían hecho estos actos de reconocimiento de reconocimiento sobre todo de ofrecer disculpas cuándo se había hecho representante claro Juan Pablo si usted me permite contestar el expresidente Uribe le pidió perdón a las madres de Soacha en un acto público lo ha manifestado lo que pasa es que aquí parece que quieren recordar unos hechos y no otros o usted cree que yo voy a faltar a la verdad en un acto público el expresidente Uribe claro que pidió perdón claro que habló con algunas de ellas claro que lo ha manifestado claro que se ha reconocido que ese hecho sucedió es que aquí nos están ubicando en un sector como si negáramos que ese fenómeno se presentó aquí le hago una interrupción porque en su momento fue controversial porque ese perdón se dio por vía judicial porque incluso las madres de Soacha llevaron el caso ante la justicia cuando hizo un trino y cuando hizo un trino pero después de un recurso judicial en donde se le obligaba al expresidente Uribe reconocer que había faltado a la verdad cuando decía que eran unos buenos muchachos y que no eran que no estaban sembrando café ¿se acuerda usted? que eso llegó a la justicia me acuerdo muy bien Andrea pero también les pediría que cuando me hacen esas preguntas de las distintas formas también me las permitan contestar y como no no me sirve sino observar unas partes de las respuestas eso que él ha reconocido como un error de esa expresión después fue corregido pero solo les interesa dejar en el marco de la narrativa ese aspecto no les interesa conocer qué fue lo que le dijo en detalle a la comisión de la verdad no les interesa conocer cada uno de los documentos que se aportaron ¿cómo van a decir que esto es una política de estado? ¿cómo van a decir que los ministros todos los que pasaron estaban determinados a matar inocentes para ver cómo presentaban unos resultados? eso no puede suceder pero además quiero señalar esto de una manera enfática sobre el señor Saúl Franco con todo mi respeto tiene que tener la precisión como miembro de la comisión de la verdad en la información entregada no fueron dos generales que retiraron fueron 27 y lo hizo de manera discrecional y también se tomaron directivas donde se privilegiaban las capturas sobre las dadas de baja en combate eso no lo conocieron esas directivas si no las publicaron esos documentos en los que tuvieron participación funcionarios públicos del nivel de Sergio Jaramillo y otros más que estuvieron en los viceministerios eso si no lo interesó conocer entonces yo termino diciendo esto Andrea y Juan Pablo y Paola y a todos con mucho respeto porque además yo agradezco cuando me invitan no puede ser que la comisión de la verdad diga no es que nosotros no enjuiciamos a nadie porque no tenemos responsabilidades judiciales evidentemente que tal pero si hacen un enjuiciamiento público y político de conclusiones que me queda la clara conclusión sobre formas y desinformaciones que tienen como las que acaba de decir el señor Saúl no son dos generales son 27 pues queda el cuestionamiento de saber cuál fue el rigor que tuvieron para llegar a esas conclusiones a mí me da pena decirlo y acto sabido y esto no se puede concretar al señor Saúl con respeto en que es que cuál fue la actuación de Santos en el escenario de la comisión de la verdad y cuál fue el trato que le dieron a Uribe es que yo estuve presente en esa sesión estaba el cura de Ruth padre de Ruth estaba la comisionada Lucía González y eso terminó hasta en un altercado porque el tono no fue de recepción de información fue de enjuiciamiento representante David yo quiero volver al punto donde iniciamos esta respuesta suya porque usted nos dice que esto ya se había dado por parte del expresidente Uribe cuando el expresidente Uribe le ofreció excusas a las madres de Soacha ¿lo hizo a nombre del Estado colombiano? Juan Pablo yo tengo la duda si lo hizo a título personal o a nombre del Estado colombiano al final del día lo que importa es reconocer que esos hechos existen y pedir perdón cuando corresponda el tema no es si lo hizo en el mismo marco con las mismas personas con la misma el mismo auditorio pero en lo que sí yo le puedo dar garantía es que esa expresión de perdón no tuvo la revancha ni el desafío ni el nivel de provocación política que tuvo la exposición del presidente de la república ayer ante ese acto que debería ser solemne pero que terminó siendo utilizado nuevamente para la rencilla política voy con el comisionado de la verdad Saúl Franco porque sí quiero referirme al acto de ayer y qué bueno que Hernán Cavit lo ponga sobre la mesa porque además me están escribiendo desde distintas orillas políticas y hay quienes me están diciendo que lo de anoche más que un acto de ofrecer excusas era un acto político que buscaba además situar algunos temas en la agenda nacional cuando estamos a menos de un mes de una elección muy importante la elección de mandatarios regionales usted como comisionado la verdad lo sintió así Saúl Franco perdone Andrés vuelvo atrás a la respuesta del doctor Cadavid doctor Cadavid yo dije que tres generales y muchos otros de otros rangos y varios otros militares de otros rangos así dije creo que eso es cierto no creo que sea cierto lo que usted dice que se instituyeron a 27 a 27 generales eso no es cierto tiene que verificarlo doctor Saúl con mucho respeto un grupo pequeño de generales y otro grupo de otros rangos señor Cadavid falta al rigor y a la verdad no no creo que ojalá y yo creo que ahí está el doctor Uprimir los que tienen estas cifras a la mano no pero es que aquí nos ha puesto un grupo pequeño de generales que no lo podemos mencionar de manera que no estoy mintiendo ni ocultando ningún dato estoy diciendo los datos tal como son fueron muy pocos generales y otros militares de otros rangos en primer lugar y en segundo lugar me refiero a la pregunta que hace Andrés yo creo que el acto de ayer es un acto altamente significativo en la historia del país es la primera vez en que realmente se hace un reconocimiento de esto a nivel de estado no como una cosa personal particular sino como una cuestión de estado y yo creo que eso engrandece el reconocimiento doctor cada vez no en pequeñece el reconocimiento engrandece y yo creo que en eso tenemos también que irnos poniendo de acuerdo que cuando se reconocen estos problemas en lugar de irse uno contra sí mismo gana dignidad y nosotros vimos mucho eso en la comisión cuando algunos de los responsables fueron paramilitares fueran guerrilleros fueran soldados cuando reconocían su responsabilidad eso los engrandecía y nosotros en la comisión promovimos muchos actos muchos de los que seguramente usted no está informado con los distintos actores y cuando ellos se informaban y cuando reconocían su responsabilidad realmente crecían por lo tanto yo no veo ayer es posible que en algún tinte pueda tener o alguien le dé un tinte particular político pero el hecho fue generado para dar respuesta a la solicitud de las víctimas y creo que el señor ministro de la defensa lo hizo con mucha altura y con mucha claridad por lo tanto no comparto que eso sea un acto de campaña sino un acto de estado frente a un crimen de estado en el camino de la reconciliación nacional bien representante Hernanca David última pregunta porque es que lo leo mucho y lo comentan mucho porque entonces todos estos soldados todos estos militares que están diciendo y reconociendo si sabe que yo le cambié el uniforme a un muchacho y para satisfacer un poco la presión de mis jefes por las bajas en combate pues lo hice pasar como guerrillero muerto en combate cuando realmente asesiné a un civil extrajudicialmente pero entonces todas estas personas se pusieron de acuerdo para decir que si era una presión de arriba o como explicar que alguien si daba la orden sobre esos falsos positivos porque no puede ser que entonces espontáneamente lo hacían cuando desde diferentes partes del país coinciden en estos testimonios entonces quien dio la orden a ver Andrea en eso hay que ser muy riguroso inclusive con mucho respeto hasta para hacer la pregunta los falsos positivos o esa práctica se viene presentando inclusive de los años 85-86 desde ahí está la referencia de que eso existe por tanto no fue un gobierno que llegó a decir empiecen a indicar que esto hay que hacerlo dos no puede decirse entonces que cuando dice quien dio la orden arriba la única respuesta que les gusta algunos o que quieren algunos es decir ah si eso fue Uribe ninguno lo va a poder decir no lo van a poder definir tercero aquí hay miembros del ejército del más alto grado que mancharon el honor militar tienen que estar en la cárcel Torres Escalante tiene videos en los noticieros nacionales de hace cuatro años llorando ante las cámaras pidiendo perdón que por el honor militar y por él él iba a decir la verdad y que él era inocente y acaba de salir en Casanari a decir no efectivamente yo sí cometí el delito pero en ningún momento ha dicho es que a mí me ordenaron el presidente de la república o algún ministro de la defensa porque es que aquí también quedo en el ambiente que para los éxitos el responsable era el ministro de defensa pero para los problemas el único responsable es el presidente de la república es decir que yo rechazo inclusive a Juan Manuel Santos concibiendo que una práctica de esas pudiera presentarse ninguno puede concebir que eso haya existido que lleguen las responsabilidades pero si lo único que quiere un sector político del país es escuchar que Uribe dio la orden se van a quedar esperando porque han pasado años y ninguno de esos generales lo puede determinar como que hayan recibido una orden y termino simplemente diciendo esto Juan Pablo también me decía y me preguntaba y con razón y está bien que si el acto de perdón se había hecho a nombre del estado pues evidentemente o tal vez no pero si hacen una referencia del libro del expresidente Uribe no es causa perdida como en otros actos públicos pidió perdón a las madres de Soacha porque insiste aquí no hay un negacionismo del fenómeno que se cometió pero no se puede justificar para saldar el tema que aquí hay un único responsable que se llama Álvaro Uribe no se puede aceptar así y aquí todos tendrán que determinar qué fue lo que pasó pero esta no puede ser la única verdad que quiera escuchar el país pues queríamos escuchar estas dos partes referente a este capítulo tan doloroso en Colombia como son las ejecuciones extrajudiciales representante Hernán Cadavid del Centro Democrático muchas gracias Andrea a usted a Juan Pablo Paola la W y por supuesto al doctor Saúl muchas gracias y doctor porque además esa es su especialidad en salud y excomisionado de la verdad Saúl Franco muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a usted buena tarde gracias comisionado sigue la W una de la tarde 20 minutos bueno ayer eso fue ayer o fue antieres que ya ayer ayer Mauricio oiga no puede ser que las autoridades estén moviéndose tan rápido ayer ay Pablo es que usted acuerda los baños de 60 millones de pesos si si por supuesto bueno que el contratista no supo explicar por qué se subía tanto de precio no pero lo decía no es que a mí me pasan es un precio global y ya y listo que los precios ya estaban y que llevar las cosas hasta allá bueno pues uno aplaude cuando las cosas funcionan lástima que a veces tarden tanto tiempo pero en este caso funcionan y con celeridad Mauricio yo estoy un poco impactado tiene usted noticia de los baños de 60 millones de pesos que pagó una alcaldía en un municipio en Guainía supuestamente para atender las necesidades y urgencias de las zonas rurales a pesar de que los expertos dicen que por más costoso que salga uno de esos baños por 10 millones de pesos los 10 millones de pesos no lo supera ¿cuál es la novedad que tiene al respecto Mauricio? y insisto aplaudo que algo se haga con celeridad en este país pues sí señor la Procuraduría General de la Nación ya abrió investigación disciplinaria contra el alcalde y contra un funcionario de la alcaldía vamos a ver ese documento en el cual se resuelve entre otras ahí está la parte de abajo abrir investigación disciplinaria contra Sergio Gaitán Medina identificado con cédula bueno tal quien para la época de los hechos ostentó el cargo de alcalde municipal de Barranco Minas en Guainía y Gustavo Adolfo Cadenas jefe de la oficina asesora jurídica también del municipio de Barranco Minas esto por esta contratación Juan Pablo de 4.690 millones de pesos para 70 unidades sanitarias que en este momento se están ejecutando se ordena práctica de pruebas como que se determine el valor que corresponde también se va a escuchar en versión libre y espontánea a Sergio Gaitán Medina y Adolfo Cadenas Fernández también pues se va a pedir toda la información que fue subida al CETOP eso está en el siguiente documento relacionada pues con todo este proceso contractual precontractual y contractual pero además un detalle Mauricio Paolo usted que también es experto en leer estos estos documentos de la Procuraduría es ya la investigación no es indagación de una PIN es investigación disciplinaria o sea eso significa que hay suficientes elementos para decir señor a responder a responder por estos hechos y una vez se han escuchado en esa versión ellos pues la Procuraduría define que es el la formulación de pliego de cargos una vez se determine si las pruebas que se aportaron en este proceso da como resultado que efectivamente hubo sobrecostos y que también la contratación aparentemente como se denunció se hizo de manera irregular como escribió hasta ahora Adriana Suárez vea pues esa investigación del muchacho loquillo funcionó el bebé loquillo funcionó funcionó el alcalde dijo que lo llamaban muchachos locos loquillos pues ahí tiene señor alcalde a responder es que más de 4 mil millones de pesos y le sigue insistiendo ya el teléfono lo ha apagado no le llegan mensajes ya votó la sim en uno de esos pozos sépticos hágame el favor oíame vio Andrea lo que pasó ayer con la vicepresidenta Francia Márquez en el Cauca en Popayán Uy sí pues es una o sea es la tierra de la vicepresidenta y en una de las zonas donde tuvo más apoyo el pacto histórico para las elecciones presidenciales por eso sorprendieron las imágenes cuando ella estaba llegando a ese evento con la la consejera para la región ¿no? Sandra Ortiz o quien tuvo una discusión ¿no? pues parece que la estuviera regañando ¿no? en el video oiga vamos a ir en segundos al departamento del Cauca porque Richard nuestro compañero corresponsal de la W en Popayán lleva unas cuantas horas tratando de conseguir que alguien que alguno de los que abuchó a la vicepresidenta nos hable y que nos diga aquí abiertamente claro cuál es el descontento por qué razón el abucheo en fin porque hay quienes dicen que eso fue un acto político ¿no? sí y que también dicen no es que pues persuadieron a unos pocos para sabotear el evento es correcto pero no se sabe entonces quienes estaban abuchándola en un ratico Andrea vamos a conectar a Richard y Richard nos va a contar cómo le ha ido en esta búsqueda del testimonio para entender el abucheo a la vicepresidenta pero le vamos a dar unos minutos más le vamos a dar unos minuticos más para que para que termine de consolidar la información entre tanto loquillo Mauricio vámonos por favor al INPEC denuncia de malos tratos del jefe de la guardia con la guardia y no solamente con la guardia sino hasta con la gente de afuera de la cárcel pero malos tratos de qué índole Mauricio pues Juan Pablo esto es una queja que viene desde la cárcel de Tierra Alta en el departamento de Córdoba allí hay un sargento que aparentemente estaría maltratando a sus compañeros se trata de el inspector jefe Morelo Bellogine José Manuel él él pues como vamos a ver en el siguiente chat ha tratado a sus compañeros aparentemente pues aparentemente no y esa es la evidencia que ellos han aportado desde el año pasado desde marzo vamos a ver esos documentos donde pues ellos ya interponen esta queja disciplinaria por lo menos para que se adelanten las investigaciones y se trate de terminar vamos a ampliar ese documento Juan Pablo si me puede ayudar usted con la lectura escribe sargento Morelos exacto bien y dice Muñoz buenas noches van a cerrar la cárcel y que vas a hacer no vas a tener el respaldo de nadie todos te van a dejar solo tu eres flojo inoperante inservible no sirves para un hopo tu mente no avanza eres un bobo y tienes tanto miedo que buscas ayudanos inservibles que no sirven para un culo como ese pendejo llamado Quimbayo eres tan pésimo flojo no mereces ser guía canino del impec no cantes victoria regálenme el número de celular de SHP llamado Quimbayo porque la pelea es peleando regálenme el número de SHP o ahora ay no Mauricio si no me olvidé decir eso o ahora se hizo popó usted estás cagado gracias André eso es uno de los eso es uno de los chats que una conversación que tuvo con uno de los guardianes del impec sin embargo ellos también tienen un grupo Andrea en el que pues allí la información que ha circulado o que circuló en su momento se evidencia también que este sargento los trataba como quería vamos a ver ese otro documento que corresponde a ese chat del grupo en el que ellos estaban compañía Bolívar se llama ahí ¿le ayudo? sí por favor bueno mucho gusto Flores eso no es nada el impec no va a dejar estas instalaciones solas no las va a desperdiciar es decir que no va a permitir que las desvaligen es por eso que tienen programado de las instalaciones como centro de instrucción para ACC no se dejen engañar del pirobo ese del sindicato CEUP que llegó y que va a hablar mierda él lo que busca es que se afilien porque sabe que la cárcel de Urrala la van a cerrar y sigue más adelante ahí le responden a ver Paola ayúdeme usted por favor no mucho no alcanza mi sargento me parece mal gusto esa clase de comentarios con respecto al sindicato aquí a nadie se le ha prometido el traslado a cambio de la afilación eso sería honesto para con los funcionarios el hecho de que usted sea apático al tema sindical no le da derecho a calumniar una gremiación y a una listo continuamos con otra de las conversaciones de este mismo grupo en el que están no solamente el sargento sino también otros funcionarios del impec a ver otro comentario no ahí está lo mismo no no esa es la continuación regáleme el número no eso es Kimballo otra vez que la pelea es peleando y esto sigue en esta cárcel no se va a hacer lo que diga el sindicato chismoso que armaron y luego dice cabo yo ordeno y mando y no es ser déspota con los funcionarios es que estos guardianes virtuales no les han tocado un culo y a usted tampoco le ha tocado vivir nada usted no sabe un carajo del impec o es que viene a enseñarme a mi déjeme quieto que el que está quieto se deja quieto seguramente pero él es el jefe y trata así a los subalternos a los subalternos exacto él es el jefe y allí pues lo que ellos están manifestando hay más si señor si no estoy mal este es el último usted sabe lo que puede hacer la inteligencia artificial con todos estos audios gracias usted no puede generalizar porque yo nunca he sido grosero y respetuoso con nadie por usted ser una persona déspota con los funcionarios su actitud y el recibimiento que le dio hizo que ustedes se salieran de contexto y su forma de ser y de mandar eso es lo que ha creado el inconformismo los funcionarios desde usted cabo usted le colocaron las presillas de cabo pero usted no ha ascendido usted sigue siendo el montón por lo tanto siga siendo el montón y luego dice otras cosas pero no solamente él se ha comportado de esa manera con el grupo de funcionarios del INPEC que también lo ha hecho contra otros funcionarios bueno en este caso contra el comandante de policía de bomberos de tierra alta de bomberos porque también le dice culo no quiere escuchar los audios vamos a escuchar hay audios son audios que el sargento le envió porque lo estaba requiriendo pero no será que el señor sufre de Asperger no no es Asperger perdóneme es Tourette síndrome de Tourette que es el que dice no es Tourette no es el que se le mueve un brazo no 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 es el que dice que dice de repente palabras fuertes bueno de pronto las dos cosas bueno no lo sé estoy tratando de defender al señor escuchemos el audio uno de los audios que le envió al capitán de bomberos allí en tierra alta Córdoba mi capitán buenas noches con el sargento Morelo del INPE cárcel de Terral qué pena tener que decirle que su número vale ver si hay una emergencia si hay un caso siniestro o algo con usted nadie se va a poder comunicar porque nunca contesta mi capitán para qué da ese número de celular a las personas que de pronto podríamos interesarnos en llamarlo usted vale verga bueno pues ese fue usted era un mensaje al comandante de bomberos al comandante de bomberos ok bueno de pronto el señor tuvo una emergencia y pues como no le contestó pues de ahí el mensaje usted vale pues Juan Pablo para corroborar estas quejas que están llegando por parte del INPEC está con nosotros el dragoneante Diego Alejandro López el expresidente de la regional norte de FECOSPEC dragoneante bienvenido a Sigue la W qué pasó con esas quejas que ustedes han interpuesto contra este sargento y que supuestamente pues según me dijeron en el nivel central en la dirección general hasta ahora no han llegado qué más a la audiencia mucho gusto Mauricio pues no sé extrañamos de que hasta el momento no se han tomado medidas de ningún tipo respecto a lo que viene sucediendo acá en estos atropellos son decisiones del del superior son digamos decisiones subjetivas y venimos de hace rato sometiéndonos a este tipo de atropellos parece ser que éramos en un estado narcisista como líder sindical he defendido a los compañeros lo que ha causado de cierta manera arremetidas por parte del sargento hacia mí donde varias veces ha intentado injuriarme y calumniarme en varias situaciones entonces queremos con esto es solicitar a la fiscalía del ministerio del trabajo a mi coronel Gutiérrez director general del INPEC pues de que se tomen medidas de que se investigue esto y la verdad que estamos muy cansados y en representación de los compañeros queremos que se tomen algún tipo de medidas sobre esto pero esto es todo el tiempo el trato es así con todo el mundo es que bueno no voy a justificar bajo ningún motivo el uso de palabras oeses en contra de nadie eso no no tiene para mí no tiene sentido pero mucho menos en un ambiente laboral pero esto es todo el tiempo esto es con todo el mundo es que me sorprende que hasta al comandante bombero le diga usted vale verga y me perdona el uso de la expresión esto es así bueno si eso son conductas recurrentes son conductas recurrentes una de las palabras célebres de él es que el daca es el chivo que mamea de que todo el mundo le tiene miedo hay muchos compañeros que digamos se ascienden a darnos otros tipos de digamos de pantallazos o de audios porque tienen miedo a denunciar y como son nuevos si algunos están en contrato provisional les da miedo digamos que pues que se o sea salir al público si me entiende lo escucho si si a él estamos escuchando él ha manifestado algún tipo de represalia porque según la denuncia que nos llegó aquí a Sigue la W ha habido temor por parte de algunas de las personas que no se atreven a denunciarlo él ha tomado represalias contra algunos las represalias digamos que van es en cambio a compensatorios son los permisos que tenemos derecho como derecho adquirido nosotros digamos de poder salir a compensatorios entonces digamos que hay compañeros que le firma menos días que a los demás entonces si ha habido represalias en cuanto a algunos en la calificación que se hace acá que es cada seis meses entonces digamos que les baja les baja la calificación y tuvo un caso un compañero que actualmente está en Valle de Opar que lo defendí tocó pasar recursos y todo porque lo quería hacer perder el año de prueba con una calificación de menos de seis entonces si no se hubieran tomado algún tipo de 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 contrarrestar esto pues el funcionario posiblemente logran si nos congeló la imagen pues mientras regresamos con él vamos con el dragoneante Felipe Quimbayo quien también ha tenido algunos encuentros con este sargento con el sargento Encuentros o desencuentros más bien porque es que con esas expresiones es que Paola usted imagina que yo la llamara usted le dejara un mensaje a las seis de la tarde Paola ese informe que tú sacaste me vale me vale no hombre es que no es posible es que esto no tiene sentido y no tiene sentido yo sé que usted ahí lo dijo decente pero es que acá es peor no 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 pero es que no tiene sentido que que no pase nada o sea que hagan las denuncias y que siga claro y es que son denuncias muy graves sargento Quimbayo en el caso suyo ahora sí perdóneme Mauricio ahora sí de repente en el estamento militar hay como una cierta tolerancia hacia este tipo de tratos pero pues no lo sé o sea ya cuando estamos hablando dicen acá en el chat que es que a los militares hablan así pero 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 usted no puede llamar por ejemplo al comandante de bomberos a decirles que usted vale tal cosa sí no y en este caso también el sargento está siendo muy despectivo está hablando mal de la de la gremiación del del sindicato de allá del INPEC entonces se refiere con términos que definitivamente son reprochables eh dragoneante Quimbayo bienvenido sigue la W muy buenas tardes y cuéntenos usted eh ya también tuvo algunos inconvenientes con el sargento Morelo en su momento ¿qué fue lo que pasó con él? Mauricio y a todos los días muy buenas tardes mi nombre es Felipe Quimbayo soy dragoneante del INPEC de 14 años vicepresidente nacional del sindicato de empleados niños con intensidad de SEÚ y bueno es de verdad que triste ver estas situaciones especialmente porque bueno nosotros estamos llamados a trabajar con el personal de la libertad entonces la pregunta es si un funcionario que tiene o que está investido por un grado o un mando que esas hizo con sus subalternos pues ¿qué podemos esperar con el personal empleado de la libertad? son preguntas que que deja uno en el tiempo y que estas preguntas mismas se hicieron y se elevaron ante la dirección general del INPEC para el mes de marzo del año pasado como dice el presidente nacional tenía que hacer una correría por los establecimientos carcelarios en este caso Tierra Alta donde tenemos una de nuestras del sindicato para dar información de primera mano a nuestros afiliados sobre las situaciones que se venían yo al señor sargento no lo conocía la bienvenida que me dio fue exactamente esa clase de palabras me arremetió contra mí diciéndome que él era el chivo que más meaba y que él no permitía que allá fuera a ese establecimiento ningún grupo sindical de eso ya en la tarde tomó otro otro tinte porque ya empezó a buscar fue mi número por los grupos y después me manifestó de que él estaba aliado con grupos al margen de la ley y ustedes entenderán Tierra Alta Córdoba es una zona su trayectoria y su historia un grupo que es un territorio bastante por eso en esos días fui hasta la policía a la fiscalía y pues puse en conocimiento también a las autoridades del INPEC pero hasta el momento pues no ha sucedido cosa alguna de que nos hubiesen llamado tan solo por un comité de convivencia laboral y de ahí para allá no ha pasado mayor cosa ¿qué encontramos en esa visita? nos encontramos con denuncias de auxiliares que desafortunadamente no lo hacen formalmente por miedo donde este señor les cobraba 50 mil pesos por llegadas tardes o por no dañarles la calificación por algún error que hubiesen cometido alguna dormida en fin y al igual nos encontramos con denuncias pero vuelvo y digo nada formal porque era lo importante que se hiciera una investigación más acuiciosa frente al personal privado de la libertad que nos denunciaban de que este señor también les cobraba por tener elementos prohibidos de prohibida tenencia en internet esto increíble oye Mauricio y me imagino que el sargento está allá con nosotros para responder o bueno para mostrarnos que es el chivo que más ¿no? mira pues desde el primer momento nosotros lo buscamos desde el lunes yo le manifesté que nosotros teníamos la intención de realizar la nota periodística él estuvo esperando la llamada el lunes infortunadamente pues ese día no sacamos el tema ayer le estuve marcando nuevamente escribiéndole a su whatsapp para que se conectara eso fue en la mañana nunca me respondió entonces pues obviamente como no lo hizo pues yo di espera hasta el día de hoy esta mañana si me respondió que se iba que estuvo esperando dos días la llamada me dijo pues yo le dije pues efectivamente le estuvimos llamando pero usted no me contestó y hoy hace unos minutos estaba en línea se conectó pero colgó la llamada ah o sea lo tuvimos en línea lo tuvimos en línea estaba listo para responder estaba listo y colgó si estaba escuchó quizás la primera parte de la denuncia y colgó quizás no le gustó escucharse a sí mismo o se sorprendió pues es que no encuentro otro motivo óigame y del INPEC porque me imagino que el coronel director del INPEC algo tendrá que decir al respecto del INPEC nosotros buscamos a la dirección general nos manifestaron que hasta el momento hasta hoy no ha llegado ninguna denuncia formal contra el sargento están verificando si en la regional hay alguna investigación y qué pasó con ella hasta este momento bueno ahí tiene la denuncia coronel Gutiérrez que además buen tipo coronel ahí le dejamos la denuncia en sus manos sabemos que usted es un hombre que además entiende que no es solamente una institución que debe cumplir con unas misiones muy importantes sino que además tiene que ser una institución humana confiamos en usted y pues seguramente usted nos estará contando qué pasó con esta denuncia Mauricio gracias por traernos a sus invitados y traernos esta actualización bueno Paola nos vamos para el Cauca sí claro Juan Pablo yo quiero ver qué hay detrás de esos abucheos en la vicepresidenta qué pudo encontrar Richard la gracia a Richard es hablar con la gente sabe qué antes de saludar a Richard le voy a dar un minuto más a Richard para que siga buscando las respuestas a esta inquietud porque vámonos al pasado y veamos qué fue lo que ocurrió ayer en Popayán con la vicepresidenta Francia Márquez bien ahí estamos viendo es una parte que ya es posterior a los abucheos y tenemos el video de los abucheos pero esta parte es importante porque sale la vicepresidenta Francia Márquez al lado de la consejera para las regiones la excongresista además Sandra Ortiz y si se nota que hay una clara tensión porque la vicepresidenta le está diciendo lo que más o menos alcanza a leer de sus labios es como no venimos a politiquear y Sandra Ortiz al parecer le dice como yo no sé no sé de qué se trata esto pero mostremos primero entonces los abucheos y ya hacemos énfasis en esa tensión que se presentó entre las dos gracias ¡Gracias! Luego es cuando viene ya el reclamo de la vicepresidenta a la consejera de la región de Sandra Ortiz, ¿no? Claro, entonces en ese momento, en ese video que estamos mostrando, entonces la vicepresidenta intenta como alzar su mano, diciendo, como si estuviera entendiendo que la están saludando, cuando se empiezan a dar cuenta que son abucheos. No, pues se empiezan a darles, ¡fuera! ¡Fuera! Y le empiezan a hacer así, entonces ahí sí viene este video. Yo no sé, eso es lo que yo alcanzo a percibir, que la vicepresidenta Juan Pablo dice como, no venimos a politiquear. Yo intenté leer labios, pero es que soy muy malo para ese objetivo. Pero bueno, veamos el video que pasamos antes, el primero, en donde sí se ve que la vicepresidenta está molesta, por lo menos, miren. Pero sí, se alcanza más o menos. ¿Y qué dice Sandra Ortiz? Como que ella simplemente está diciendo como la mano, como que ella salva responsabilidad, como que no tiene nada que ver. Obviamente es muy difícil saber qué es lo que está diciendo, pero ese es el gesto que ella hace. Mire que en el chat están comentando, dice, hace Rivera, estuvo en el acto muchísima gente apoyando a Petro. En Popayán, Francia siempre nos ha tenido sin cuidado. La abuchearon por apoyar a Octavio Guzmán, candidato del gobernador. Hay muchas versiones encontradas referente a lo que sucedió. Bueno, Richard, usted llevó un rato buscando a quienes estuvieron en este evento, a quienes protagonizaron ese fuera, fuera, fuera. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien nos quiere explicar qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Pues intentamos comunicarnos con los voceros del proceso popular del suroccidente colombiano, PUCSOC, que fue la organización que se manifestó antes de que ayer hablaran las autoridades, que hablara la vicepresidenta, que hablara el presidente de la república, en esta jornada de El Gobierno Escucha, en la ciudad de Popayán. Desde anoche los intentamos buscar. Estuvimos, uno de sus voceros principales es Oscar Viveros. No nos contestó las llamadas anoche, ni tampoco los mensajes. Jonathan Centeno, uno de sus integrantes, nos dijo que directamente teníamos que hablar con Oscar Viveros y pues él no nos contestó. Ya hoy en la mañana estuvimos buscándolos. Una de sus voceras nos confirmó que nos iba a atender para aclarar los hechos de ayer. Sin embargo, dijo que habían hablado y que no la autorizaban a ella. Posteriormente, Oscar Viveros nos confirmó que no se iban a pronunciar porque, según él y en palabras textuales, Juan dice que el video completo, la intervención que está en la página de la presidencia, pues es bastante claro y que por eso no habrá más pronunciamientos. Lo cierto es que ayer, antes de que interviniera la vicepresidenta y el presidente, le dieron la vocería a los líderes sociales de varias organizaciones del departamento del Cauca, una de ellas el Club Sock. Ahí este líder señaló y cuestionó la acción de varios altos funcionarios del gobierno nacional, entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro del Interior, el señor Luis Fernando Velasco. Ellos lo llaman como una supuesta incoherencia de estos dos funcionarios porque apoyan iniciativas políticas en el Cauca que no tienen que ver, según ellos, con el pacto histórico. Cuando este líder hace ese pronunciamiento, se genera la rechifla, la silbatina, contra la vicepresidenta Francia Márquez y eso fue lo que generó este espacio, esta rechifla y este ambiente un poco tenso en el que se desarrolló más adelante toda la reunión y toda esta jornada. Posteriormente el presidente Gustavo Petro precisamente manifestó, sí, Juan. Sí, pero Richard, es innegable aquí un asunto y es que entonces sí fue un acto meramente político y sí eran las personas que estaban entonces tratando de promover una cierta candidatura, los que terminaron convirtiéndose en los promotores de este abucheo a la vicepresidenta. Sí, lo que pasa es que el PUCSOG es un movimiento de varias organizaciones sociales que pues ellos asumen que apoyaron a todas las candidaturas del pacto histórico en el departamento del Cauca y pues gracias a este movimiento pues muchos votos que sacó el presidente Petro del Cauca pues ellos los aportaron porque agremian organizaciones campesinas de varios sectores del sur y del norte del departamento del Cauca. Hay un rumor que pues no se ha podido confirmar, señalan que el ministro del Interior y la vicepresidenta estarían apoyando a uno de los candidatos a la gobernación que no tiene que ver con el elegido por el pacto histórico. Esa reacción o esa decisión o ese pronunciamiento fue lo que generó esas reacciones que pues como usted lo dice Juan, sí tienen un tinte político porque pues en ese sentido estarían en contraposición algunas organizaciones como el PUCSOG contra esas decisiones del gobierno nacional. Incluso este líder le dijo al gobierno nacional, particularmente al presidente Petro, que puede contar con ellos, con el PUCSOG, para apoyar todas las reformas estructurales que pretende implementar pero que también estarán ahí precisamente para señalar los errores que se cometan y para hacer pues que se retorne o que se retome el rumbo del pacto histórico. Bien, muchas gracias Richard. Y sigue insistiendo, igual vale la pena escuchar a estas personas para dentro del marco del respeto oír sus argumentos, si es que los hay. Gracias Richard desde Popayán. Bueno, Paola, ¿lista para evacuar? ¿Qué pasa? Aquí me acorté la otra frase del señor. Bueno, ¿está bien listo? Mauricio, ¿listo para...? Sí, señor. A las nueve de la noche. Toca, ¿no? Toca. ¿A las nueve? Toca, toca evacuar. Mire, no es cuestión de ciruela ni de pitada. Si uno no evacúa desde hace años. Exactamente, gracias Paola por ayudarnos a la evacuación. Andrea, vámonos a evacuar de la mano de Juan Felipe porque él está con el director de gestión del riesgo para Bogotá para ver si entendemos claramente cómo va a funcionar el simulacro de evacuación hoy a las nueve de la noche. Esta nota es esencialmente para quienes estamos en Bogotá, pero tiene un alcance importante porque además es empezar a reflexionar sobre algo para lo que tenemos que estar preparados siempre y es una eventual evacuación por una eventual urgencia. A ver, Juan Felipe, cuéntenos por favor cómo va a ser, de qué manera se va a desarrollar este simulacro de evacuación y sobre todo, ¿qué pasa si yo a las nueve de la noche me rehuso a evacuar? ¿Y qué? O si uno ya está dormido y se le olvidó. A ver, ¿qué va a pasar, Juan Felipe? Pues Juan Pablo, lo ideal es que la gente lo haga voluntariamente. En este momento ya han participado durante esta jornada 3,8 millones de bogotanos. Pero, ¿cuál es la idea? Que como normalmente siempre se hace con las empresas, con las instituciones educativas, pues en esta ocasión sean las unidades residenciales y también los comercios que van a estar activos durante la noche, los que participen en este simulacro de evacuación distrital. Y bueno, pues estamos muy pendientes de conectar al director de esta entidad que, bueno, en este momento está atendiendo a la alcaldesa, están haciendo unos detalles. Obvio, deben estar en la evaluación de cómo les fue en la mañana. Sobre todo porque al principio, durante el primer balance, pues no pudieron conectarse, pero pues ya están haciendo ese balance. Y recordemos que aquí en este simulacro están participando tanto el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, como la Policía Metropolitana, también el Ejército Nacional, la Alcaldía está en disposición en todos los puntos de la ciudad pues para que se pueda realizar este simulacro de evacuación distrital sin problemas. Una parte muy importante, Juan Pablo, es que se les ha recomendado a las personas que tengan ese kit de supervivencia de las 72 horas y que la gente lo tenga lista no solo en este simulacro, sino también durante todo el tiempo para que con sus familias tengan ese protocolo de evacuación y lo más importante, tengan muy claro en su unidad residencial cuáles son esos puntos de encuentro a los que van a tener que llegar pues para hacer parte y participar de este simulacro. Pero venga, Juan Felipe, yo aquí tengo que volver a hablar de la preocupación de muchos. Hay conjuntos residenciales en donde le están diciendo a sus habitantes si usted no evacuó esta noche le van a poner una multa de la administración o hay otros en donde están diciendo no, es que si no evacuamos todo el edificio no sanciona el distrito a nosotros. ¿Cuál es la realidad? Es decir, en el caso de Paola, que ella se acuesta muy temprano, 8.30 de la noche más o menos, y ya a las 9 nada de evacuar. El estreñimiento es constante. Andrea, que va a estar esa hora atendiendo a su pequeño, pues le puede quedar un poco complejo la evacuación. ¿Qué pasa si no evacuamos? Es voluntario, no hay multas, no se va a poner restricciones, excepto para aquellas empresas y comercios que hayan hecho esa inscripción previa. El EDIGER hace un par de semanas abrió un link para que las empresas se pudieran inscribir y al final de todo el simulacro se les diera un certificado en esta gestión del simulacro. Para las personas que no van a salir o que no están interesadas, no hay problema. Pero las empresas que sí están inscritas, sí van a tener esa restricción de participar activamente en el simulacro que se va a dar esta noche y que comience a las 9 de la noche, para que las personas que están en la casa cuando escuchen las alarmas, pues no se vayan a asustar. No se vayan a asustar. Sobre todo con las personas que tienen hijos, los que están trabajando. No, no se asusta y se evacuación inmediata. Sí, pero venga Juan Felipe, es que precisamente como ahora se va a dar este cambio y se va a hacer en la noche para que la gente salga desde su casa y no desde su oficina, ¿cómo va a ser el manejo, por ejemplo, de la gente que tiene mascotas? ¿Le han hecho alguna recomendación a las familias que tienen mascotas, sobre todo los que tienen perritos, porque pues es muy difícil con los gatos evacuar, pero no solamente en un simulacro, sino también… ¿Que no evacuan con sus gatos? No, Juan Pablo, es que imagínese uno en un temblor, ¿cómo hace uno para sacar todos esos gatos que se esconden debajo de las camas, de los escritorios, de donde sea? Entonces, ¿cómo? No sé si hay alguna recomendación para el manejo de las mascotas, no solamente para los simulacros, sino en caso de un temblor, ¿cómo hace para evacuar con sus mascotas? Pues en el caso de los perros, Paola, lo más importante es tener en cuenta que los perros siempre tienen ese problema del estrés con el ruido, ¿no? Las alarmas también lo han hecho en otras ocasiones con la pólvora que genera niveles de estrés, pero en este caso lo ideal es que lo haga usted con su familia, el núcleo familiar, le enseñe a sus hijos qué es lo que tiene que hacer, cómo tienen que mantener la calma, cuáles son las rutas de evacuación dentro de los edificios que son normalmente en esas escaleras de evacuación que son muy importantes. Obviamente no utilizar los ascensores porque en un evento sísmico o en una emergencia también puede ser un incendio, pues los ascensores no van a estar funcionando y la idea es hacerlo de manera organizada. En esta ocasión lo importante es que los bogotanos lo hagan con sus familias y sobre todo con sus hijos. Dice en nuestro chat Carolina Álvarez, por favor, omita la información escatológica porque estamos en hora del almuerzo, estoy con usted. Pero es que estamos aquí hablando... Es que la evacuación... No, 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 es que es un simulacro de... No, de emergencia. Simulacro de emergencia. ¿Cómo van a ser esta noche los gimnasios que a esa hora van a estar funcionando? Y los establecimientos comerciales. Exacto, para que la gente no se vaya y no pague la cuenta. ¡Tú! ¡Hombre! ¡Buen punto! ¡Muy buen punto! Esa última... ¡No, me voy! ¡Chao! ¡Me dicen al del bar con mucho susto! Sí, claro. Si suena la chicharra y... La de la cuenta se la quedo viviendo, Mauricio, pero sin duda todos los establecimientos comerciales y gimnasios van a participar. Los únicos que están exentos de participar de este simulacro distrital y lo dijeron desde muy temprano, son los que van a participar en el concierto de The Weekend que va a tener lugar esta noche en el Estadio Nemesio Camacho del Campín. Ellos no van a participar, pero de resto todos deberían participar. Pero... ¿Tiene...? Todo el sentido lo de la cuenta. No, no, no. Me revirtió. ¿Tiene usted siete horas para resolver esa inquietud de los señores de los restaurantes? ¡Ah, Felipe! Felipe, porque es una pregunta muy válida. O sea, ¿tienen que sacar a la gente o la dejan adentro o...? Es una preocupación muy buena la de Mauricio. Sobre todo porque también en un par de centros comerciales en el norte de la ciudad se van a dar unos eventos de simulacro de alguna catástrofe, de que alguna persona esté herida y allá también van a participar y, pues en cada centro comercial, pues se les va a indicar a las personas que estén dentro del centro comercial cuáles son esos puntos de encuentro, a dónde se van a tener que desplazar. Pero lo ideal es hacerlo en la casa y participar con la familia. Ay, Juan Pablo, ¿puedo leer un comentario? Claro que sí, ¿no? Yo tengo otro listo. Es que dice, ¿y si uno está evacuando durante la evacuación? Si no vamos a tratar esos temas escandalóricos. No, me quedo más bien... Yo no ayudo mucho. Me quedo más bien con el comentario de Yolanda Vera y mire usted, Juan Felipe, escribe, a los burlones de este simulacro, no olvidemos que en México, terminando un simulacro, repentinamente se vieron enfrentando una realidad. Sí, sí, sí. Y esto es cierto. Y es de hecho algo sobre lo que todos en Colombia deberíamos hacer una reflexión. Estamos en una zona sísmica. Una ciudad como Bogotá es una ciudad en donde, bueno, ustedes lo han vivido en las últimas semanas, en los últimos meses, tiembla. Y puede llegar a temblar en algún momento, y esperemos que esto no nos toque, pero puede llegar a haber un sismo fuerte. Tenemos que saber qué hacer. Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que saber cómo se hace esto en orden. Porque finalmente estamos jugando con la vida de los demás y, sobre todo, protegiéndonos entre todos. Entonces, este es un tema que sí que puede parecer de chiste, que a veces se coge de recocha, pero no. Esto es algo que deberíamos aprender como una necesidad viviendo en un lugar tan activo geológicamente como es Bogotá, pero como es una gran parte del país, Juan Felipe. Juan Pablo, y en este caso tenemos una cosa muy importante, y es que siempre se ha hecho cuando la gente está en el trabajo, pero es la primera vez que se hace para que las unidades residenciales y las casas puedan saber qué deben hacer a la hora de una emergencia sísmica. Por lo que en esta ocasión particular es muy importante que las personas estén atentas y participen. Muy bien, Juan Felipe, gracias por la actualización. Queda debiéndome el tema de los restaurantes. Perfecto. Bueno, señores, Paola, mañana es... Jueves. Así que tenemos una cita, Andrea. Faltando 10 para las 12. Óigale, y usted me quedó debiéndose temas, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un copurrí electoral, muy pendientes del tema de Onda en el departamento de Tolima y otros temitas electorales. Perfecto, entonces mañana tendremos el copurrí electoral de Andrea y muchos más temas, como siempre, aquí a las 12, cuando sigue la OLEU. Muy buenas tardes, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!